Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a la Comisión Enigma. De igual manera, el perro del vecino también latía. Sus latidos hicieron que nos levantáramos mi papá y yo, que dormíamos en un cuarto al lado, pensando que se estaban metiendo a robar. Mire la hora y eran las 3 y 30 de la mañana. Cuando salimos, vimos al perro latiendo, pero estaba sentado a mitad del patio, mirando hacia arriba, hacia un edificio cercano a la casa. Siempre mantuvo la mirada fija allí, y mi papá dijo, él está viendo algo. Cuando alzamos la mirada, vimos lo que parecía un chulo, aunque tenía un tamaño más grande de lo normal. Mi papá dijo de inmediato, eso es una bruja. Cabe resaltar que yo nunca las había visto, pero él sí. Nos escondimos de su vista, o eso pensábamos, y nos quedamos un rato mirándola. Esa madrugada había luna llena, el cielo estaba despejado y todo se veía muy claro. En todo ese tiempo, mi perro no dejaba de mirarla y mantener su postura agresiva. El chulo o la bruja estaba parada sobre una baranda que tiene la terraza del edificio, desplegando sus alas muy enormes, que eran de un color también blanco con negro, y se movía de un lado a otro de la baranda. Cada vez que se movía, mi perro latía. Después de un tiempo de mirarla, no sé cómo hice, pero me armé de valor, salí a la mitad del patio, saqué mi celular y le tomé unas fotos. Te las envío. Luego decidimos volver a nuestro cuarto. Esa noche entré y empecé a hacer oración hasta las 4 de la mañana, que es cuando ya la mañana comienza y todo el mal se desvanece. O eso es lo que he escuchado, la verdad. Hasta el día de hoy, sigo meditando y recordando esa situación, tratando de darle una explicación lógica y racional al asunto, pero no cuadra. Siempre tengo interrogantes como ¿por qué mi perro la veía de esa forma y estaba tan agresivo y a la vez temeroso? ¿Por qué ese animal tenía un tamaño más grande de lo normal? ¿Por qué a esa hora específica? ¿Por qué el perro del vecino también latía como mi perro? Interrogantes que me hacen concluir que fue algo paranormal y que hay cosas que no tienen explicación. En fin, esa fue mi experiencia con brujas y espero que no se repita. Te felicito por tu canal y yo apoyo el misterio colombiano. Esta historia no es mía, fue contada y tiene pruebas fotográficas. Vamos a llamar a la protagonista de este relato, Claudia. Todo empezó un día por la curiosidad de unas amigas que querían conocer más sobre el mundo paranormal. Se involucraron con unos rituales, haciendo la tabla Ouija, según me contaron. Su mayor interés era comunicarse con seres o entidades que las guiaran para su beneficio personal. Se comunicaron con entidades semanalmente. Disfrutaban mucho porque todo lo que les decía la tabla Ouija se les cumplía. Jugar con la Ouija se volvió adicto para ellas, hasta que un día la entidad con la que se comunicaban dejó de hablarles y les respondió otra entidad. Esta entidad se presentó con una energía muy densa, lo que les asustó y las dejó agotadas. Al cerrar el ritual, esta entidad no se quería marchar. Según lo que pasó con ellas, apareció una sombra con púas y al verlas salieron corriendo. No cerraron bien el ritual y ahí comenzó el martirio para ellas. Como te mencioné al principio, solo puedo hablarte de una de ellas, viejo Howard, porque es lo que me contaron. Siguiendo con la historia, Claudia empezó a experimentar eventos paranormales en su casa y en su integridad. Las cosas empeoraron porque le aparecían moretones y arañazos en el cuerpo, además de ver la silueta de alguien que siempre la perseguía. Ella intentaba tomar fotos de la silueta, pero siempre salían dañadas, quedando completamente blancas. La foto que te envié se tomó porque una de las amigas de Claudia pudo ver la entidad que la perseguía y le hizo una captura de pantalla durante una videollamada. Todas preocupadas por lo que les estaba pasando, tuvieron que buscar ayuda en un clan de magos altos aquí en Colombia. Hicieron paso a paso lo que les indicaron y finalmente lograron espantar a esas entidades de sus vidas. Espero que esta historia sea de tu interés, muchas gracias por leerla y que viva el misterio nacional. Posdata, Howard, me gustaría que editaras la parte del rostro de la muchacha para respetar su identidad y que solo se vea la parte del demonio. Gracias por entender y por tu comprensión. Saludos. Esta historia sucedió en Cali. Aunque no es directamente mía, sí le pasó a un amigo mío. Resulta que nosotros tocábamos en una banda de rock, éramos cinco integrantes y hacíamos dos ensayos a la semana. El grupo tenía seguidores que nos apoyaban y acompañaban. Una noche tocábamos en un bar que se llama Palos de Mowell. Fue un toque fantástico. Al acabar, se nos acercaron unas chicas y nos quedamos comiendo pizza y tomando cerveza. Pero hubo una conexión entre Richard, el bajista, y una de las chicas. El tema es que esa melocería se convirtió en una relación y al pasar del tiempo se volvió asfixiante para todo el grupo. Esta vieja no lo soltaba ni para ir al baño, parce, y su carisma se fue desapareciendo. Este man solo cumplía con los ensayos y los toques, porque dejó de integrarse con nosotros, con sus otros amigos y familiares. Esa vieja lo tenía absorbido completamente. Resulta, Howard, que yo pertenecía a la santería y un día, no sé cómo, este man, Richard, estaba disponible y me acompañó a la casa de mi padrino, Babalao. Mi padrino me leyó los écules y se los leyó a Richard, aunque a regañadientes. Pero en su lectura le apareció un amarre. Mi padrino, por medio de Órula, le contó todo con pelos y señales, parce. Y de una le dijo el nombre de quien lo estaba amarrando. Y sí, señor, era la novia que lo tenía embobado con la ayuda de una bruja. Mi padrino lo mandó a comprar unas cosas para hacer un ritual y destruir ese amarre. Parce, a pesar de que mi padrino desligó ese amarre, el man de Richard se le ocurrió la idea de botar los collares que había recibido para su protección. Tiempo después le empezaron a pasar cosas. Le hicieron unas llagas en la entrepierna y unos arañazos en la barriga. Él se estaba demacrando, aunque comía mucho. Siempre estaba adelgazándose más cada día. Para no hacer más larga esta historia, él siguió mi consejo y volvió a donde mi padrino. Al leerle de nuevo los écules, le envió un tratamiento para repeler todo lo que le estaba pasando y quitarse esa bruja de encima. También le dijo que usara unas tijeras para atrapar el poder de la bruja. No voy a enfatizar en el procedimiento, ya que para todo el mundo no es igual el tratamiento que los santos mandan a cada persona. Pero sí te puedo decir que, al hacer lo que se le dijo, Richard atrajo a la bruja y le arrebató su poder mediante un ritual que no puedo tampoco mencionar. Al hacer eso, le colocó una cinta para amarrar la tijera y fuimos a la finca de un amigo, en un lugar muy lejano del valle, para enterrarlas. Hicimos un hueco muy profundo y allí enterramos las tijeras. Después de eso, Richard mejoró mucho física y anímicamente. Quedó libre del maleficio que le habían hecho. Te cuento, Howard, que en un tiempito, después de todo lo que pasó, la chica esta, que le había hecho la brujería, buscó a Richard para pedirle perdón y para contarle todo lo que había hecho. También le contó que la bruja que le había hecho el trabajo quedó loca y en la indigencia. Toda esa historia quedó ahí. Lo que nunca se sabrá es dónde Richard y yo enterramos esas tijeras. Sí diré que el poder de la bruja quedó atrapado y que eso la volvió loca. Nosotros seguimos con nuestras vidas, la música siempre estará con nosotros y nos reunimos para ensayar, aunque no hemos vuelto a tocar para eventos. Te cuento esta historia que me sucedió en un pueblo del Tolima. Disculpa por no decir el nombre de este pueblo, pero, si lo hago, pondría en evidencia a mi familia y eso me llevaría a problemas con ellos. Además, ya sabes que los chismes vuelan en esos pueblitos, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. La historia empezó un diciembre del 2008. Fui a pasar Navidad con mi abuelo, ya que lo quería mucho y era el único abuelo que me quedaba. Él era dueño de una funeraria y allí, según mis familiares, sucedían cosas paranormales. Yo prefería mantenerme al margen de esos temas porque a mí ya me habían pasado varias cosas y no quería llamar ninguna energía que me incomodara. Un día salí a trotar, como siempre lo he hecho, y al regresar a la casa de mi abuelo, era obligatorio entrar por la parte de la funeraria porque la escalera del segundo piso estaba al final del pasillo. Al subir, llegué a la sala y noté que la mecedora se estaba moviendo. Mi primer pensamiento fue que quizás la había movido sin querer al pasar para sentarme en el sofá. Encendí la tele y creo que pasaron unos 10 minutos cuando volví a mirar y la mecedora seguía moviéndose. Ahí me puse a leer taparse. Lo peor fue que de repente, esa mecedora se quedó quieta de la nada y luego empezó a moverse de una forma brusca, como cuando alguien se levanta de ella. Después se quedó quieta otra vez y no maricas, salí disparado para la habitación. Al desayuno, le conté a mi abuelo lo que había pasado y con una sonrisa me dijo, Mijo, eso es normal, acá siempre pasan esas cosas, no le pare bolas para que no se dañe su tranquilidad, relájese, mijo. Con una palmadita en el hombro, cambió de tema. Dos días después, pasé por el cementerio para llevarle flores a mi abuela y asear un poco su tumba. De repente, un niño me saludó. Me dio pesar, parce, porque estaba sucio y vestido con ropa harapienta. Le pregunté dónde estaban sus papás y me señaló al fondo del cementerio. Me dijo que él vivía allí, así que asumí que era el hijo del cuidador del cementerio. El niño salió corriendo y no lo vi más, pero me quedó la imagen de su ropita rota y su cara sucia. Fui al pueblo, le compré ropa y algunos juguetes. Al volver al cementerio, ya estaban cerrando la reja, así que no alcancé a entregarle nada. Más tarde, hablé con mi abuelo y le conté lo del niño. Él me dijo que no sabía que el cuidador tuviera hijos y esa noche, después de llegar con mi abuelo de una feria de artesanías, presencié algo muy extraño. Unos ataúdes se sacudieron, me asusté, pero mi abuelo, con la misma calma de siempre, me dijo. Tranquilo, mijo. Eso es que vienen a comprar alguno de los cajones. La verdad, era mucho voltaje para mí. Decidí acostarme temprano porque al día siguiente debía viajar a Manizales para la feria. Por la mañana, bajé al cementerio para buscar al niño y entregarle las cosas. A primera vista no lo encontré, así que fui a la casa del cuidador, pero no había nadie. Caminando entre las tumbas de la nada, el niño apareció y me jaló de la camisa. Le di las cosas que le había comprado y lo único que me dijo fue, no viajes a Manizales hoy o morirás. ¿Cómo? Le pregunté y volvió a repetir, no viajes a Manizales hoy o morirás. El niño salió corriendo otra vez. Yo me quedé paralizado. Cuando reaccioné, fui a la casa y le dije a mi abuelo que no viajaría. Más tarde, mi tío me llamó para pedir ayuda porque había ocurrido un accidente de bus donde murieron varias personas. Lo más escalofriante, parce, fue que mi tío cargó en su camioneta los mismos cajones que se habían movido la noche anterior. Al día siguiente, bajé al cementerio buscando al niño para entender cómo sabía él del accidente. Hablé con el cuidador, pero él me dijo que sus hijos ya eran grandes y no vivían con él. Me explicó que el niño que vi se le aparecía a las personas desde hace mucho. A un incrédulo, insistí en que el niño era real. Entonces me llevó a una tumba y, para mi sorpresa, ahí estaban las cosas que le había comprado. El cuidador me contó que ese niño había muerto en los años 60, junto a su familia, en un derrumbe en una vereda cercana. Antes de irme, le di las gracias, le compré flores y las dejé en su tumba junto a los juguetes y la ropa. Espero que puedas agregar esta historia en uno de tus videos. Esto sucedió en una finca que está en la vereda Beltrania, en el pueblo de Tibú, norte de Santander. Era un viernes santo y me encontraba con mis dos tíos, mis cuatro primos, mi mamá y mi hermana. Mi primo Guillermo y yo estábamos desgranando maíz desde temprano y, siendo las 10 de la mañana, empezó a hacer mucho calor. Como estábamos solo en pantaloneta y sentados sobre toda la tusa de maíz, el cuerpo nos empezó a picar por la telilla que suelta esta tusa. Entonces, mi primo y yo quisimos ir a la quebrada para bañarnos, refrescarnos y quitarnos esa picazón del cuerpo. Pero sabíamos que nuestros familiares no nos iban a dejar ir. Así que les inventamos que íbamos a ir a la loma a llevarles la purina a un criadero de cachamas que habían hecho. Mi tía nos miró y nos dijo que no fuéramos a ir a la quebrada a bañarnos, pero nosotros nos miramos y le dijimos, Nosotros no, solo vamos a ir a llevar la purina y ya nos devolvemos. Entonces, alistamos la purina y nos fuimos. Subiendo por la loma, nos pusimos a mirar por dónde bajar para que no nos vieran y nos regañaran. Vimos un camino que ya no se utilizaba y estaba con algunas espinas. Planeamos bajar por ahí con mucho cuidado. Llegamos al criadero de las cachamas, les dimos la purina y nos bajamos por aquel camino antiguo, agachados y tratando de no enredarnos. Cuando salimos, llegamos a algunos metros más abajo de la loma, cerca de la casa principal, y nos fuimos corriendo hacia la quebrada. Estando allá, nos bajamos y nos dio por subirnos a los árboles y lanzarnos de bomba en un pozo donde nadábamos, haciendo ruido fuerte y riéndonos de haber logrado engañarlos a todos. Entonces, empezamos a escuchar que venía gente por el camino principal. Este camino cruza por la mitad de la quebrada, sobre unas piedras, a pocos metros de donde estábamos. Es el único camino que hay para ir al puente de las hamacas o tablas y guayas. Y hacia el otro lado de donde estábamos está el camino que lleva a las casas de mis tíos. Volviendo a lo que estábamos escuchando, hicimos silencio y oímos que venía mucha gente. Algunos cantaban, otros lloraban, otros rezaban. Nos pareció raro, así que mi primo salió al camino principal y buscando a estas personas, resultó que no vio a nadie. Así que seguimos en el juego, pero volvimos a escuchar lo mismo, esta vez más cerca. Entonces, fui yo a ver quién era, pero dejamos de escuchar todo y no vi tampoco a nadie. Volví donde mi primo y seguimos jugando, cuando de nuevo escuchamos las voces. Esta vez sentimos un escalofrío extraño. Nos miramos y mi primo dijo, ¿Nos están asustando? Entonces salimos rápido del pozo, cogimos la ropa, porque estábamos nadando sin nada de ropa, ya que éramos unos niños de 10 años, y salimos corriendo de allí. Mi primo iba primero y yo detrás, y ahí me dio por mirar hacia atrás y vi mucha gente que venía detrás de nosotros, pero se veían sin pies. Salimos rápido de la sombra de los árboles y subimos a toda marcha la peña. Volteamos a ver si venían, pero ellos se quedaron donde terminaba la loma. Entonces, nos pusimos a observar quiénes eran, y vimos que la multitud abría camino y salía del medio de ellos algo que andaba lento y con un palo en una mano. Miramos hacia el piso y el palo llegaba al suelo, pero al ver a esa persona no se le veían los pies. Nos asustamos mucho más. Al subir la mirada por el palo, en el extremo superior vimos la cabeza de una viejita. En ese momento corrimos a la casa y llamamos a todos, quienes nos acompañaron hasta la peña para que vieran lo que nosotros vimos, pero allí ya no había nada. Mi tía nos regañó y nos dijo que la Semana Santa se respetaba y que la desobediencia se pagaba. Te cuento un par de historias de mi primo, que es militar. Una de ellas ocurrió cuando prestó servicio en la Guardia Presidencial. Él cuenta que en los turnos de la noche se escuchaba sonar un piano que se encontraba en una habitación del Palacio de Nariño, en un lugar que está en un sótano. En esa habitación había una entrada con una reja soldada, la cual no se podía abrir. Según la historia de esa habitación, un soldado se sentó en la silla de aquel piano y luego de quitarse la bota, puso el dedo en el gatillo del fusil y se pegó un tiro en la cabeza. Dicen que aún se puede ver la sangre de aquel soldado en el techo de esa habitación. Pero la historia más fuerte que vivió mi primo fue en la base militar. Esa noche le tocaba ser guardia de sentinela, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En la madrugada hacía un frío tremendo y en la garita no había calefacción. Él estaba siendo guardia y en una de esas se pegó una pestañada. Cuando comenzó a escuchar que lo llamaban, levantó la cabeza asustado, pensando que lo había pillado el comandante de guardia. Al no ver a nadie volvió a quedarse dormido, pero esta vez escuchó claramente una voz que le dijo, Lanza, 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 no se duerma, si lo ven dormido lo castigan. Mi primo vio a un soldado con una capa camuflada y una especie de bufanda verde que le tapaba media cara. Este soldado le preguntó, Lanza, ¿a qué horas lo relevan? Mi primo pues contestó, a las 6 de la mañana, ¿y a usted a qué horas lo relevan? El soldado respondió, Lanza, a mí no me relevan desde hace 3 años. Mi primo cuenta que se quedó pasmado de la impresión, que no podía moverse y de pronto el soldado se levantó y cuando mi primo lo alcanzó a ver, desapareció a unos pasos de él. Jaguar, mi primo no copió de nada y salió corriendo hasta el hangar. Ahí se quedó toda la noche hasta que terminó su guardia. Cuando llegó el relevo, lo vio sentado en medio del hangar y le preguntó, Lanza, ¿qué hacía ahí? Mi primo le contó lo que había pasado. El relevo le dijo que eso pasaba cuando los soldados se dormían y que ese sentinela los despertaba. También le contó que él era un soldado que se había quitado la vida en una de las garitas, pero que no pasaba nada, siempre y cuando los soldados no se quedaran dormidos. Así pasó, al día siguiente, mi primo no volvió a dormirse en sus turnos de sentinela y nunca más pasó nada. Esta historia me sucedió en el año 92 en la ciudad de Medellín, en el barrio Belén Aliadas. Yo apenas tenía 15 años en esa época. También tenía un grupo de amigos con los que siempre hacíamos casi todo juntos, fútbol, montar bicicleta, etc. Un reto que nos pusimos fue el de subir la loma de las Tres Cruces. Un día sábado fuimos dos amigos, mi hermano y yo. Esta loma queda justo al frente del colegio Padre Manjanet. Incluso hoy día todavía hay acceso para subir por el tema del deporte y la salud. Aunque en la época de esta historia no era tan habitual ni tan turístico, se le puede decir así. Continuando con la historia, empezamos a subir por la trocha con la misión de que sí o sí llegaríamos a las cruces. La primera situación extraña se vivió cuando llegamos a un sitio donde hay unos tanques. Desde ahí, podrías ver a la gente que iba subiendo y la que iba bajando también. Estábamos en una curva en una parte alta. Cuando llegamos a los tanques, vimos a un tipo que venía con dos perros negros muy grandes. Recuerdo que este hombre era calvo y traía a los perros encadenados. Lo extraño es que nunca lo vimos pasar para subir ni tampoco lo vimos regresar. Como te dije antes, desde ese punto se podía divisar perfectamente a la gente que subía o bajaba. No había otro atajo. Ignoramos eso y seguimos. Luego empezamos a escuchar a un gato llorar, como si estuviera dentro de los tanques. Alumbramos con la linterna por los orificios de las tapas, pero no vimos nada. Uno de mis amigos dijo, esos tanques están secos y no hay nada ahí. Vámonos, que falta mucho por subir. Seguimos subiendo. Había que pasar un cerro de púas donde habían unas vacas, pero entramos por ese lado, más que todo para bajar mangos. Seguimos avanzando hasta que llegamos al sitio de las cruces. Las describo. Son unas cruces pequeñas de cemento. Luego vimos que había otro pedazo de loma para completar el morro del todo. Llegamos allí y vimos unas piedras blancas. Recuerdo que tenían escritos bíblicos. A unos pasos de allí había un monte o un bosquecito. Solo caminamos un poco más dentro de ese bosque, como para explorar, y de la nada empezamos a escuchar el canto de una mujer. Al principio se escuchaba cerca y tratamos de buscar a la dueña de la voz, pero hubo un momento en que sentimos una especie de estática. Nos percatamos de que el sonido de la mujer ya no se escuchaba cerca, sino muy lejos. Fue cuando Julián, un amigo, dijo, Marica, dicen que la madre monte hace esos sonidos, que si se escucha cerca está lejos y el sonido se escuchaba lejos. Es porque está muy cerca, Marica. La verdad, parce, ya estábamos medio paniqueados por el calvo de los perros y por el gato del tanque. Nuestra reacción fue salir corriendo. Pero, viejo Howard, teníamos los pies enredados con unas ramas. No, qué hijo de puta susto tan mal parido, parce. Rompimos esas ramas de pasto y salimos a correr sin mirar atrás. Mientras salíamos, vimos a una señora parada junto a un árbol. No me pregunte, parce, quién era porque no sé la respuesta. Solo sé que corrimos y de repente apareció un toro con unos cachos muy largos. No sé cómo pasamos el cerco de púas ni a qué horas cruzamos por los tanques. Solo paramos en la iglesia que estaba al lado del colegio Padre Manjanet. Nos quedamos un rato sentados allí y luego, más tranquilos, bajamos hacia nuestras casas. Esa fue, hasta el momento, la anécdota paranormal más hijueputa de mi vida. Obviamente, nunca más, por lo menos mi hermano y yo, volvimos a subir ese mal parido morro. Howard, agradezco tu interés por esta historia y me encantaría escucharla en uno de tus videos. Esta historia sucedió entre 1995 y 1996. Mi familia y yo vivíamos en la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca. Abrimos un negocio familiar en esta ciudad y todo iba muy bien hasta que mi papá compró unas figuras indígenas a unos guaqueros. Le llevaron vasijas, figuras y unos instrumentos de barro. Uno de estos guaqueros le advirtió a mi papá que por ningún motivo fuera a soplar los instrumentos. Había figuras con pico para soplarlas, en fin. Él las compró y las colocó en una repisa hermosa que hicieron especialmente para exhibirlas. Comenzó a coleccionarlas y, hay que decirlo, se veían brutales. Un domingo, mi hermano y yo veníamos de nadar con unos amigos. Al llegar a la casa, invitamos a un parcerito para que almorzara con nosotros. Mi mamá nos sirvió el almuerzo y cuando acabamos, mi hermano le dijo al amigo que nos esperaba mientras nos bañábamos para luego llevarlo a su casa. Sobre todo, le advirtió que ni de chiste tocara las figuras y mucho menos las soplara. Subimos al segundo piso, nos bañamos y nos cambiamos. Cuando bajamos, mi mamá nos llamó, preocupada, para que viéramos qué le pasaba al amigo. Cuando fui a ver, estaba temblando, parado en la mitad de la escalera con una de las figuras en la mano. Resulta, Howard, que este man no hizo caso y sopló una figura. Él cuenta que al hacerlo, vio cómo de la figura salió una sombra muy grande y aterradora. Y yo le dije, deje de hablar mierda, marica. Cual sombra ni que nada. Me entregó la figura y yo la puse en su lugar. Aquí comienza lo realmente difícil. Ese soplido desencadenó cosas que nunca hubiéramos imaginado. Un día estaba en la casa descansando del trabajo cuando sentí una especie de parálisis. Algo parecido al sueño paralítico, pero era de día y yo estaba completamente despierto. En medio de eso, vi a una niña con un vestido azul al pie de la cama. No sé cuánto tiempo pasó, pero ella me observaba mientras yo intentaba moverme o reaccionar. Sin lograrlo, obviamente. Solo pude pedir ayuda divina mentalmente y funcionó porque la niña desapareció. Esa fue solo una de varias apariciones. La niña se manifestaba a cualquier hora. Una vez incluso, la vi en la sala de la casa, pero siempre quedaba paralizado. Otro día, mi hermano y un vecino se pusieron a fisgonear a las vecinas de al lado, que estaban buenísimas. Para hacerlo, abrieron la reja del patio de la casa y subieron al techo. Fue entonces cuando el amigo de mi hermano vio algo en el techo de mi habitación. Unos huesos. Al moverlos, resultaron ser dedos humanos. Indagamos con los antiguos dueños de la casa y nos contaron que antes de nosotros, ahí, habían vivido tres hermanas. Al seguir investigando, una tía del amigo de mi hermano nos dijo que esas mujeres eran brujas. Puta madre, parce. Desde ese momento, todo empezó a salir mal. El negocio que antes era el mejor de la ciudad empezó a decaer. La novia que tenía me terminó y la casa empezó a sufrir daños extraños. Una madrugada bajé al baño porque el del segundo piso estaba ocupado y también estaba tapado. Al acercarme, vi que una mujer entraba a la cocina. Pensé que era mi mamá, pero cuando prendí la luz, no había nadie. Salí al patio y tampoco. Ahí, si me asusté y salí corriendo a mi habitación. Poco tiempo después, la niña del vestido azul apareció de nuevo. Ese encuentro fue más fuerte porque sufrí una posesión. La niña no desapareció como antes. Esta vez caminó hacia la cabecera de la cama. Mientras la miraba, vi como se hundía en el piso y, al mismo tiempo, una voz horrible me gritaba cosas al oído derecho. Ahí fue cuando caí en una posesión demoníaca, parce. El negocio iba tan mal que tuvimos que despedir empleados y trabajar solos, hasta que finalmente cerramos. Una noche, un tío que nos visitaba durmió en mi habitación. Según él, vio mi cabeza tapada con la cobija, pero mis pies sobresalían. Largos, huesudos, verdes y con garras. Salió corriendo y terminó durmiendo en el piso, en el cuarto de mis papás. Mi comportamiento cambió drásticamente. Pasé de ser alguien querido a ser agresivo y malgeniado, incluso con mi familia. Mis papás preocupados me llevaron a un exorcismo en Cali. Fue una batalla durísima que duró casi todo el día y después quedé débil por dos días. Finalmente, quebramos, tuvimos que vender la casa para pagar deudas y comenzar de nuevo. Más tarde, descubrimos que la mayor de las tres hermanas brujas había muerto en la habitación donde yo dormía. Hablando con gente experta, nos explicaron que al llevar esas figuras a la casa, trajimos una maldición y al soplar una de ellas, despertamos toda la actividad paranormal que vivimos. Después del exorcismo, de una limpieza en la casa, nunca más volví a ver a la niña de vestido azul. Esta historia me la contó un amigo que es de Popayán y comienza así. En una reunión de amigos con sus familias, empezaron a hablar de temas paranormales. Para esos días, yo había tenido un encuentro con una entidad, pero eso lo contaré en otro video. Mi amigo, a quien llamaremos Oscar, compartió una experiencia que vivió un primo suyo. Este primo había asistido a una reunión o fiesta y en una escapadita salió a fumar a la entrada de la casa. Mientras estaba parado allí, escuchó un ruido, como de varias personas rezando. A medida que pasaban los segundos, el sonido se hacía cada vez más fuerte. Fue entonces cuando vio una procesión. Unas personas llevaban un ataúd y detrás de ellas venía un grupo rezando por el difunto que iba al frente. Lo extraño era que ya era muy de noche y a esa hora, una procesión fúnebre no era algo normal. Cuando la procesión pasó frente a él, uno de los rezanderos le entregó un velón y él lo recibió con cortesía. Mi amigo relató que su primo observó cómo la procesión se alejaba hasta el cementerio que quedaba cerca de la casa. Después de terminar su cigarrillo, el primo entró de nuevo a la reunión y allí alguien le dijo Oye, ¿vos qué haces con eso en la mano? ¿Tenés un hueso ahí? ¿De dónde sacaste eso? Sorprendido, respondió ¿Cuál hueso, marica? Es un velón que me dieron afuera y por respeto lo recibí. Pero al mirar su mano, quedó petrificado. Lo que sostenía no era un velón, sino un hueso humano. Esa noche pasó, pero al día siguiente, el primo decidió buscar ayuda. Encontró a una señora que hacía rezos y magia blanca. Cuando le contó lo sucedido, la mujer, sin titubear, le dijo Tiene que encontrar esa procesión en menos de 15 días o usted será el próximo en ocupar el espacio del difunto. La señora le dio instrucciones claras sobre lo que debía hacer. Sin embargo, el primo no tenía paz. Cada día que pasaba, parecía secarse físicamente y cuando lograba dormir, siempre soñaba que la procesión venía por él. Cada noche salía a buscar esa procesión cerca del cementerio. Hasta que finalmente, una noche volvió a escuchar los rezos. Cuando vio la procesión, se quedó quieto. Cerró los ojos y extendió la mano con el hueso. Uno de los hombres que iba detrás del ataúd se lo recibió. Oscar cuenta que su primo no se movió ni abrió los ojos hasta que dejó de escuchar ruido. Hizo todo tal cual la señora le había indicado y eso fue lo que lo salvó. El problema, Howard, era que si hubieran pasado más días, habría sido más difícil encontrar la procesión y entonces sí se lo habrían llevado. Mi nombre es Melissa y aún te sigo desde hace mucho tiempo. No había tenido el valor de contarte estas historias que me sucedieron en los días de la muerte de mi madre. Era el año 2018 en la ciudad de Manizales. Mi madre se había agravado de salud por complicaciones de diabetes. Estaba en la clínica a la presentación, en la UCI, y tras varios días en que los doctores intentaron todo para estabilizarla, nos reunieron como familia para informarnos que ya no se podía hacer nada por ella, que solo restaba esperar. Claramente la noticia nos chocó y, dadas las creencias religiosas que tenemos, decidimos realizarle el sacramento de la unción de los enfermos. Como en esa clínica es normal encontrar sacerdotes y monjas, pensamos que sería fácil. Fui yo, la menor de mis hermanas, quien decidió ir a buscar al padre. Salí muy apurada de la habitación de mi madre, con un cúmulo de emociones y pensamientos en la cabeza, que empezaron a resonar en mí, generándome una desesperación gigante que se resumía en encontrar al padre como si mi vida dependiera de ello. No sé qué pasó, pero esa clínica se convirtió en un laberinto para mí. La búsqueda se hizo eterna, tal vez por la situación. Decidí sentarme en un sillón que encontré para tranquilizarme un poco y aclarar mis ideas. Y sin embargo, rompí en un llanto incontrolable que no podía parar. En ese momento pasó una monja con hábito negro, algo que no me pareció extraño por lo que te comentaba, ya que era normal encontrar monjas allí. Lo que me pareció raro fue que las monjas de esa clínica solían usar hábito color crema, no negro, y esta tenía un aire antiguo. Ella se me acercó y me dijo, Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Como pude, le respondí que mi madre estaba muriendo, que buscaba al padre para el santo sacramento y no podía encontrarlo. Ella me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Es el ciclo de la vida, hija, y tu mamá va a estar en un lugar mejor porque sé que está sufriendo mucho. Debes estar tranquila en este momento. El padre está girando ese pasillo a la derecha. Le agradecí y me dirigí al lugar que me indicó. Era increíble lo cerca que estaba de la habitación de mi mamá y las vueltas que di en la clínica para llegar allí. Giro a mirar el final del pasillo donde me encontré con ella para despedirme y ya no la vi. No habían pasado muchos segundos desde que me separé de ella. Y ahí, un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero decidí continuar en la búsqueda del padre. Finalmente, en familia estuvimos en ese sacramento acompañando a mi mamá y en la siguiente madrugada ella partió a descansar. Después de un tiempo, le conté esta historia a una amiga que vivió algo similar con su abuela en el hospital Santa Sofía de Manizales. Me confesó que una monja con esas mismas características también se le había acercado en medio de su desesperación para regalarle unas palabras de calma que hicieron que su proceso fuera más tranquilo. Con el tiempo y compartiendo esto con más personas, descubrimos que no somos los únicos a quienes les ha pasado. Dicen que esa monja se presenta a quienes necesitan sosiego en su alma, especialmente en momentos de la pérdida de un ser querido cercano. Otra historia que me sucedió, ya en la velación de mi madre al día siguiente, es de lo poco que recuerdo porque mi mente bloqueó la mayoría de cosas de esos días. Estaba en una especie de cafetería en el segundo piso de la sala, tomando una aromática con unos amigos del trabajo que me acompañaron en el duelo. Y sin embargo, no llevaba conmigo el celular ni nada. Y en la sala de velación estaba toda mi familia a punto de comenzar una oración con velas en honor a mi madre, pero solo faltaba yo. Ellos no lograban localizarme, o eso dicen, pero yo no aparecía. Estando yo sentada en la cafetería, mirando a la nada, sintiéndome aturdida como si estuviera debajo del agua, escuché muy claramente la voz de mi mamá que me dijo, Muñeca, baja que te estamos esperando. No me dio miedo. De hecho, creo que lo tomé como una de tantas veces que mi mamá me llamaba a desayunar o hacer algo. Como un autómata, me levanté y bajé las escaleras. En medio de todas esas velaciones encendidas, me reclamaron y me dijeron que en dónde estaba, que solo faltaba yo. Como si no fuera nada, les dije que ya estaba ahí porque mamá me había llamado y me había dicho que bajara. Todos se quedaron extrañados, pero no pasó más. Y bueno, después de esos días, fue que caí en cuenta de que pude escuchar su voz por última vez y lo mucho que quería que estuviera allí para la oración en familia. Tras todo esto, he perdido más miembros de mi familia. La diabetes se los ha llevado por las complicaciones que genera, una enfermedad con la que convivo yo también, y me mantiene latente el recuerdo y la memoria de ellos, haciendo que quiera vivir al 100%, sacándole provecho a la vida y no permitiéndome que me controle. Es, como digo, un estilo de vida. Gracias, Howard, por leerme. Tal vez estas historias no sean extremadamente paranormales, pero fueron sucesos que jamás olvidaré y quería compartirlos. Un abrazo gigante. Me encanta tu trabajo y yo apoyo el misterio de Colombia. Atentamente, Melissa Bustamante. Hola, Howard. Espero que te encuentres muy bien. Desde hace varios años veo tus videos y tu trabajo en el tema de lo paranormal es espectacular. Aunque en mi vida nunca he experimentado sucesos extraños o cosas así, lo que me pasó hace días me tiene confundido y sin respuesta alguna. Esto ocurrió el pasado 10 de septiembre de este año. Me disponía a ir al colegio, pero por varias circunstancias ese día llegué tarde. En fin, me pusieron una falta y me dirigí al salón. Fui el último en entrar al salón y gracias a Dios la profe me dejó pasar. Me senté en una mesa, ya que el salón tenía varias mesas en distintas partes y hasta ahí todo normal. Lo primero que hice fue sacar del bolso una manualidad que estaba haciendo, ya que ese día me tocaba llevar unos materiales para continuarla. Yo los llevaba en una especie de cartuchera, confiado de que la había empacado. Al mirar en el bolso vi que esa cartuchera no estaba. La busqué por todo el bolso, por todos los bolsillos y no apareció. Al no encontrarla, entré en pánico, ya que en esa cartuchera estaban los materiales y si no los tenía me iba a sacar un cero. Yo en mi mente me decía, pues ya qué, tocó sacarme ese cero, después lo recupero. En todo caso, la profesora empezó a explicar la clase y lo que íbamos a hacer. Sin embargo, en el fondo seguía nervioso por lo que me iba a pasar. Cuando volteé hacia el bolso, me quedé asombrado porque esa cartuchera, de una forma extraña, estaba ahí, encima del bolso. Me quedé sin palabras por el suceso. Lo primero que hice fue preguntarles a varios de mis amigos si ellos habían puesto la cartuchera ahí o si vieron si alguien la había colocado. Pero su respuesta fue negativa. Sea lo que sea, le di gracias a Dios ya que no me saqué el cero, que era lo que más me tenía preocupado. Hasta el día de hoy, sigo sin encontrar una respuesta lógica de lo que pasó. Se lo he contado a varias personas, pero ellos me dicen que seguramente no busqué bien y que todo el tiempo estuvo ahí, en el bolso. Lo que pasa es que yo revolqué ese bolso por todas partes y estoy seguro de que la cartuchera no estaba. Yo considero que lo que pasó fue algo más allá de lo que uno puede ver, como una especie de milagro de parte de Dios, o al menos esa es mi hipótesis. Ese día llegué tarde al colegio y, sinceramente, no me fijé bien si en la casa había empacado esa cartuchera o no. Además, como te dije antes, fui el último en entrar al salón, por lo que nadie la pudo haber cogido. Pero bueno, cada quien tendrá su idea de lo que pudo haber pasado. Y esta es mi historia, Howard. Puede parecerte una tontada rara, pero es algo que nunca me había pasado antes y me tiene bastante intrigado. Te lo dejo a tu criterio. Te deseo bastantes bendiciones y que Dios te bendiga. Quisiera contarte un suceso que recientemente ha ocurrido y que aún se vive en el apartamento donde actualmente resido. Pago arriendo de una habitación cuya propietaria es la mamá de mi mejor amiga y han pasado cosas densas en ese lugar. Para ponerte en contexto, te cuento que el esposo de la señora padeció de leucemia, pasaron por malas situaciones económicas y, por último, una de las hijas, es decir, la hermana de mi mejor amiga, anduvo en pasos oscuros. Me explico. Ella se involucró en una secta de dudosa procedencia y, por fortuna, lograron salvar a las hijas menores porque estaba a punto de llevarlas al sacrificio. Después de todo esto, llegaron los procesos legales y le quitaron la custodia. Desde entonces, la hermana de mi mejor amiga regresó a vivir al apartamento y está en un tratamiento psicológico. Sin embargo, desde su llegada, la situación ha estado muy pesada. Dicen que ella sigue invocando cosas y, desde esos días, me despierto casi siempre alrededor de las 3 de la mañana, sintiendo una presencia detrás de la puerta, como si algo estuviera olfateándome por debajo. Una noche sucedió lo mismo. No podía conciliar el sueño y, cerca de las 3 y 40 de la mañana, la dueña de la casa se levantó para preparar a su esposo para la quimioterapia. Yo también me levanté, agarré mis llaves y mis cigarrillos y le dije a la señora que saldría un momento a fumar porque no podía dormir. Ella me ofreció un tinto, yo se lo acepté y salí, pero lo verdaderamente paranormal ocurrió afuera. Cuando estaba en el pasillo que da al parqueadero, vale aclarar que vivo en un conjunto cerrado, apareció un perro. Era como un Doberman, pero su cabeza se parecía más a la de un Bull Terry. Era un animal enorme, completamente negro, con unos ojos rojos que parecían dos láser apuntándome. Me quedé mirándolo impactado porque no es común ver un perro así en el conjunto. El perro simplemente se fue. Yo me apresuré para ver si lo encontraba de nuevo. Miré debajo de los carros, pero no había rastro de él. Un guardia de seguridad estaba haciendo un registro de las placas y le pregunté si había visto al perro. Él me respondió, ¿un perro? No creo. La única que saca perros a esta hora es la señora del 501, pero ella tiene son dos Golden y los saca a las 5 de la mañana. Yo, bastante intrigado, fui a buscar por detrás del conjunto, pero de repente, escuché una voz lejana, muy gruesa y llena de ira que me gritó, Agradezca que estás protegido por tu Dios, pero lo que quiero lograr, lo lograré. En ese momento, volví al apartamento inmediatamente. Mientras pensaba en lo que ocurrió, recordé que siempre llevo conmigo un llavero con la imagen de la Virgen del Carmen y una manilla bendecida en un viaje que hice a Buga. Tal vez esas cosas me protegieron y evitaron que ese ser, que se manifestó en ese perro, me hiciera daño. Espero que esta pesadilla termine pronto. Y Howard, te envío un saludito. Por favor, no menciones mi nombre. Gracias. Gracias. En donde yo vivía antes, mi abuela tenía una casa. Siempre decían que en esas casas de alrededor asustaban mucho, pero la verdad yo no lo creía. Hasta que empezaron a pasar muchas cosas. Dos de esas me pasaron a mí. En esa casa, a veces se sentía una energía muy pesada y más en el segundo piso. En ese piso se escuchaban pasos a eso de la una de la mañana, pero bueno, yo no le ponía mucho cuidado. Hasta que un día estaba solo en la casa. Eran como las ocho de la noche, yo estaba haciendo trabajos del colegio y tenía un gato que siempre estaba conmigo. Así fuera acostado a un lado, pero siempre estaba ahí. Se me hizo raro no ver a mi gato, así que lo empecé a llamar. Escuché que se había ido como para el segundo piso. Estaba en el tejado. Agarré las llaves de la otra puerta para subir al segundo piso y fui a buscarlo. Todo estaba oscuro. Prendí la linterna de mi celular y vi al gato en las tejas, así que tuve que ir por él. Ya cuando lo había bajado, fui a apagar una luz que había prendido. Se sentía un escalofrío horrible, así que bajé rápido. Cuando iba a mitad de las escaleras, te lo juro, sentí algo detrás de mí. De repente, algo me gritó al oído. ¡Apúrese! Bajé esas escaleras saltando. No miré para atrás ni nada. Me puse pálido y tuve que esperar a que llegara mi hermano para poder ir y cerrar la puerta con llave. Esa noche, no pude dormir. Como a los dos días, estábamos todos en la casa. Mi mamá, mi abuela y mi hermano. Ya íbamos a cenar y mi mamá me dijo que llamara a mi hermano para que viniera al comedor. Cuando salgo de la cocina para llamarlo, sentí que algo me estaba mirando desde la sala. Cuando volteo a ver, había un señor vestido de negro, pero no tenía cara. Estaba sentado, mirando hacia donde yo estaba. Me quedé parado allí también mirándolo. Y cuando fui a avisarle a mi mamá, él ya no estaba. Había desaparecido. No sé qué era eso, pero le conté a mi hermano y me dijo que a él también se le aparecía. Que era alto, vestía todo de negro y llevaba un sombrero. Después de unos meses, mi abuela decidió vender la casa. Y no sabes el alivio que sentimos cuando nos fuimos de allá. Ahorita vivimos cerca de esa casa y los que viven allí le dicen a mi abuela que se van a ir. Que sienten algo muy feo. Que las cosas que dejan por ahí aparecen en otro lugar. Que les cierran las puertas e incluso que ven sombras en toda la casa. Esa fue mi historia Howard, espero aparecer en alguno de tus videos. Un saludo y muchas gracias. Quiero contarte algo que le pasó a mi mamá, a mi papá, a uno de mis hermanos y a mí hace aproximadamente 5 años. Soy de Montería, Córdoba. Nosotros somos 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Contando conmigo que soy la menor. En ese entonces toda la familia estaba junta, pero la verdad es que estábamos muy distantes. Cada uno en lo suyo. Uno de mis hermanos se fue para Medellín. Mi otra hermana se vino para Bogotá. Y mi hermano mayor, que quedó conmigo, y yo peleábamos mucho. Era pelea todos los días, incluso hasta golpes. Resulta que mi mamá sufría de ansiedad, o al menos eso parecía, porque no podía dormir en las noches. Siempre se levantaba a medianoche con ganas de caminar, llorar, y nos decía que una voz le susurraba que se hiciera daño. Para que pudiera medio dormir, teníamos que llamar a una vecina para que orara por ella. Y aunque a veces lograba descansar un poco, nunca resultaba del todo. Siempre era lo mismo. Una noche, alrededor de la una de la mañana, la vecina estaba orando cuando de repente dijo, Busquen a Luz. Luz era otra vecina. Cuando llegó, nos dijo lo siguiente, Yo lo sospechaba. La verdad, no entendí nada en ese momento. Ambas empezaron a orar juntas, y nos pidieron a mi papá, a mi hermano y a mí, que también oráramos. De un momento a otro, te lo juro, Howard, que mi mamá se transformó. O eso ya no era mi mamá. La vecina le preguntó que cómo se llamaba, y lo que fuera que estaba en ella, con la voz de mi mamá, solo respondía, ¿Qué te importa? Repitiendo esto varias veces. Nunca dijo su nombre. Cuando le preguntaron que qué quería, respondió que estaba esperando a los dos. En ese momento, abrí los ojos y vi cómo mi mamá nos señalaba a mi hermano y a mí. Le dio tanto miedo que volví a cerrarlos. No dijo nada más, siguieron orando por más tiempo. Entonces, mi mamá se orinó y empezó a vomitar. Al final, no sé si era mi mamá o algo más, pero le pedí a la vecina que la abrazara. Ella no lo hizo hasta corroborar que realmente era mi mamá. Después de eso, ninguno de nosotros volvió a hablar del tema. Yo intenté mencionarlo, pero mi mamá no quiso hablar. Curiosamente, la relación con mi hermano mejoró mucho. Ya no peleamos y ahora nos entendemos muy bien. Aún sigo preguntándome qué fue todo lo que ocurrió aquella noche. Por las películas que he visto, pienso que lo que estaba en ella no dio su nombre porque al hacerlo perdería poder. O al menos, eso es con lo que yo lo relaciono. Y esa es mi historia. Me avisas si la llegas a subir. Por favor, continúa con ese trabajo y que viva el misterio nacional. Hola Howard, ¿cómo estás? Estuve escuchando hace poco en tu canal las historias de una chica y su mejor amiga, la cual en sueños se seguían comunicando y quise escribirte para contarte algo que tal vez no sea tan aterrador, pero bueno, es una historia con muchas casualidades si se puede decir así. Resulta que desde que tenía 14 años conocí a un chico que amé profundamente. Con él viví cosas que con nadie más. Seguí con él hasta que tuve 23 años, cuando un 23 de enero se accidentó y falleció en un accidente de moto. Pero Howard, él se accidentó un viernes y yo desde el lunes empecé a soñar con él, cosa que pues sí era normal. Yo me sentía tan enamorada que para mí era normal soñarlo mucho, pero soñé con él el lunes, miércoles y jueves, que fue el último sueño. Resumiéndote un poco los sueños, el primero fue viéndolo de niño por un camino verde muy bonito, iba de la mano de su abuela. El segundo fue subiéndose a un carrito amarillo tipo Volkswagen y el jueves, un día antes del accidente, soñé que se casaba. Yo llegaba a la iglesia y él estaba en plena boda junto con una mujer de pelo negro largo, vestida de blanco y él de negro. Yo llegaba a la mitad de la boda como para interrumpirla, pero él no volteaba a verme, incluso se lo alcancé a contar a él, pero la verdad es que no le puse mucho cuidado. Luego me contaron que ese sueño suele significar muerte. Yo, la verdad, no le pongo cuidado a los sueños, incluso después de eso me niego a creer en sueños, pero creo que es el mismo miedo de pensar que un sueño puede ser tan revelador. La semana después del accidente, como comprenderás, estuve muy mal, lloraba mucho y solo le pedía una cosa, que me dejara soñar con él para, de cierta forma, verlo y despedirme, ya que no pude ir a Colombia cuando ocurrió el accidente. Nada me salía para poder viajar, el pasaporte lo tenía caducado, el billete que iba a comprar ya no estaba, en fin, creo que era él el que no quería que estuviera allá. Fueron a los ocho días específicos, es decir, el siguiente viernes, que por fin pude soñar con él. En el sueño, él venía a mi casa, subía y estábamos juntos en la habitación, jugando en la cama un rato. Se veía muy serio, pero yo lo hacía reír. Cuando de repente se paró de la cama y dijo que se tenía que ir, yo le preguntaba que por qué y si iba a venir más tarde, a lo que él me contestó que no sabía, que no creía tampoco y se iba. Es porque desafortunadamente el año específico de su muerte fue el día de su cumpleaños y también fue el día en el que mataron al papá, justo ese mismo día. Eso fue horrible, no te imaginas. También antes de la muerte del papá, a los seis meses y seis días de su accidente, uno de sus amigos, también muy cercano a los dos, se asientó, igual que él en la moto y para completar el mismo modelo de moto. No volví a soñar con él, pero espero volver a verlo alguna vez en los sueños, aunque, como te decía, no me gusta ponerle mucho cuidado, seguro es el mismo miedo. Gracias Howard, amo tu canal, por favor, sigue adelante y yo apoyo el Misterio Nacional. Prácticamente toda mi vida he vivido en la casa. La ciudad de Manizales, Caldas y los acontecimientos que voy a describir a continuación fueron en las afueras de la ciudad, en una finca. Con el pasar de los años, esa vivienda ya no existe al día de hoy. El primer acontecimiento fue cuando era niño. No recuerdo específicamente qué edad tenía en ese entonces, era un promedio de siete u ocho años. Una noche, antes de irme a dormir, tenía muchas ganas de ir a orinar. Le dije a mi mamá que si me podía acompañar al baño, ya que solía ser un poco miedoso a la oscuridad, y más aún porque el baño quedaba a un costado de la casa, al lado del lavadero de la ropa. Mi mamá se negó a acompañarme, me dijo que fuera solo, que dejara el miedo. Al no aguantarme las ganas, decidí ir, aunque con miedo. Cuando entré al baño y estaba por empezar a orinar, volteé hacia el lado derecho y vi a una persona completamente de negro, con un sombrero negro también, que me observaba fijamente y yo, del susto, salí corriendo de allí. Fui a contarle a mi mamá lo que vi, y me dijo que por rebelde se me había aparecido el diablo. No sé qué entidad era, pero lo vi tan cerca que hasta el día de hoy, casi 20 años después, me sigue dando escalofríos al pensar en eso. A los pocos días ocurrió el segundo suceso, en la misma casa. En esta ocasión fue en la mañana al despertarme. Recuerdo muy bien, como si hubiera sido ayer, que al momento de levantarme de la cama y caminar por el cuarto, mientras me dirigía hacia la cocina, miré a través de un espejo grande que teníamos allí. Vi una silueta detrás de mí, siguiéndome, como tratando de alcanzarme. Esta vez era más espeluznante, ya que la apariencia de esta figura era como la de una cabra, pero muy grande y con cola. De pronto, no sé, en su momento podría parecer inventado, pero me acuerdo perfectamente de ese instante. Del susto salí corriendo de la habitación hacia afuera, donde estaba mi mamá. No sé si era el diablo, pero hasta el día de hoy, sigo recordando ese momento y me dan escalofríos. En fin, gracias a Dios, no he vuelto a presenciar otros eventos como los que viví en esa ocasión. Aunque en esos tiempos, mis padres contaban muchas historias sobre apariciones que solían ocurrirle a los niños desobedientes y rebeldes, e incluso decían que se los llevaban y no los volvían a encontrar. No sabría decir si esas historias son ciertas o no, pero de que tenemos acompañantes del otro mundo con nosotros, eso sí es seguro. Espero que mi relato te pueda servir. Bendiciones para ti y tu equipo de trabajo. Saludos. Mi nombre es Jenny Paola, soy de la ciudad de Ibagué y tengo muchas historias que contarte. Historia número 1. Antiguamente, la cárcel distrital de Ibagué estaba en el centro, especialmente en la décima y la once con séptima. Muchos reclusos se escapaban, pero pocos saben que cuando esto quedó abandonado al sol y al agua, muchos de nosotros nos metíamos para saber cómo era una cárcel por dentro. Yo me hice amiga de un vigilante de ese tiempo. Te estoy hablando del 2013. Entrábamos mucho allí con amigos para experimentar, hasta que un día decidimos meternos en una celda debajo de las escaleras que llevaban al segundo piso. No fuimos por la entrada principal de la antigua guardia, sino por otro lado. Allí mismo sucedieron muchas cosas horribles. A pesar de que la cárcel estaba desocupada, sentimos que nos tiraban piedras y basura que había por allí. Esto hacía que saliéramos corriendo rápidamente. Después de esto, un ser del bajo astral se ha quedado pegado a mí y no sé por qué, pero ahora me toca hacerme limpias cada ocho días por culpa de esa entidad. Historia número 2 En la vía Calambeo hay un antiguo internado. Hoy en día es el colegio Minina Melendro, más conocido como el Conservatorio de Música. Mi papá me contó que antes había sido un internado de niños donde un sacerdote los disciplinaba duramente. Según él, llegó un día en que los niños se amotinaron contra el sacerdote de esa época. Yo hice mis investigaciones, pero no pude encontrar ningún registro sobre esto. En el año 2016 fui a recorrer esa zona con unos amigos. Se nos hizo tarde porque estuvimos jugando en el río, al pie del Jardín Botánico San Jorge. Después de caminar durante 10 minutos para regresar a la civilización, pasamos por el internado. A pesar de que ya era un colegio habitado, por esa zona se siente una energía muy pesada. Cerca pasa una quebrada pequeña y dicen que allí estaban los calabozos de castigo de este sacerdote. Con mis amigos decidimos investigar para ver si era cierto. Comenzamos a escuchar lloriqueos y luego se escuchó como un hachazo. Después alguien nos gritó que por qué estábamos allí parados, que cómo habíamos salido del recinto de castigo. Lo extraño fue que no todos veíamos lo mismo. Solo Diego y yo vimos al sacerdote frente a nosotros. Cuando sonó el hachazo, lo vimos sin cabeza. Salimos corriendo hasta llegar al carnaval de pollo. Diego y yo nos quedamos blancos porque fuimos los únicos de los ocho que vimos toda la escena. Esta historia ocurre en el antiguo hospital del Seguro Social, en la carrera octava con calle Cuarta. Muy cerca de allí hay unas escaleras que llevan al centenario o a la concha acústica. Antes de que existieran los nuevos apartamentos, que ahora hay en ese lugar, era un hospital. En altas horas de la noche tenía que pasar por ese lugar todos los días porque estudiaba en la pola y haciendo ejercicio en la concha acústica. Una noche, cerca de las 12 de la madrugada, mientras bajaba por allí sin audífonos, algo extraño sucedió. Ese sector ya estaba desocupado y abandonado, y desde afuera se veía como si hubiera mucha gente allí adentro. La policía era llamada constantemente entre tres y cinco veces al día, pero nunca encontraban nada. Hasta que ese día, mientras pasaban por allí, ocurrió algo muy raro. Todos los vidrios del lugar se reventaron de adentro hacia afuera. Hasta hoy, nadie sabe qué fue lo que pasó. Yo no volví a pasar por ese sitio, y he escuchado que hoy en día, dentro del parqueadero, de esos apartamentos ocurren cosas extrañas. Migré a su hermosa tierra por el año 2017, cuando apenas llegaban mis compatriotas. No había nada de las ayudas que hay hoy en día. Como todos, me dediqué a buscar empleo, ya que mi esposa y yo vivíamos por allá, en la calle 40 Sur, en un lugar fuertecito. Con sacrificio, me mudé cerca del portal de la calle 80. Un día, ya volviendo de mi trabajo, bien tarde en la noche, como a las 10 de la noche más o menos, le juro que jamás había visto a una pareja de abuelos mientras estuve en el bus que me transportaba. Solo hasta que bajé del bus y sentí que me estaban siguiendo. Cuando volteé, vi a este par de abuelos que no había notado dentro del bus. Nótese que venía bien atrás yo, porque siempre me ha gustado tener visión de todo lo que me rodea. Ellos vestían como de pueblo, creo. El señor llevaba un sombrero y estaba bien abrigado. La señora vestía ropa antigua y una ruana. Y bueno, llegamos al portal y sentí que los abuelos me seguían. Escuché que decían, ¿y ahora cómo hacemos, viejito? Para irnos. Yo me volteé y les pregunté, ¿disculpen, necesitan algo? Ellos me respondieron, estamos dando vueltas en buses para conseguir dinero para irnos. Yo les doy la plata, no hay problema. ¿Cuánto necesitan? Lo que usted quiera. El señor luego agregó, usted es de Caracas, Venezuela, ¿cierto? Yo me quedé frío y le dije, sí, claro, ¿cómo lo sabe? Entre cielo y tierra, todo se sabe. Fue lo que me respondieron. Y en fin, les di dinero y al final el señor me dijo, mijo, se lo vamos a devolver. Siempre recuerde eso, se lo vamos a pagar. Y yo pensé, sí, claro, como si supieran quién soy, ¿no? Tranquilos, yo sé bien lo que es estar en esa situación. Comencé a caminar y asumí que venían detrás de mí para salir por el primer torniquete. Jaguar, cuando me volteé, no los vi. Los busqué con la mirada. Me sentí como perdido. Pero bueno, era un camino que hacía hasta con los ojos cerrados. Es decir, ya me lo conocía de memoria. Y no los vi por ningún lado. Recuerdo que caminé todo el andén para ver si los lograba encontrar, pues necesitaba saber qué les había pasado. No los hallé y seguí caminando hasta el último andén, donde se esperaba el alimentador. En eso, sentí que alguien me miraba. Y a lo lejos, vi cómo los abuelos se desaparecían entre los buses rojos del trasmí. Le juro que me puse helado. Pasaron los días. El domingo, caminando junto a mi esposa por la calle cerca de la casa, paseando a nuestra perrita, algo me dijo que mirara el suelo. Cuando lo hice, vi un billete de 50 mil pesos. De manera automática, recordé lo que me dijo la señora. Se los vamos a pagar. Ya para finalizar, ese lunes, después de lo que ocurrió, los volví a ver con la misma ropa. Yo iba en el bus hacia el trabajo y ellos estaban en el andén de una estación en la calle Caracas. Vi a la señora y ella levantó la mano como si me saludara. Pero esta vez los vi y no tenían ojos. Fue rápido, ya sabe cómo van de rápido estos buses. Ese día volví a encontrar dinero, pero esta vez lo regalé. Nunca más volví a ver a estos abuelos. Un saludo y desde lejos yo apoyo el misterio nacional. Soy Camilo y vivo en Florida, Valle del Cauca. Un municipio algo pequeño, pero con bastantes historias que contar. Y bueno, empecemos. Este hecho ocurrió en mi casa. Vivo en una casa con tres habitaciones. En ese tiempo, mi madre dormía en la primer pieza, donde la ventana da a la calle y a la carretera. Yo dormía en la pieza del medio y mi hermana en la última, que se caracterizaba porque, al asomarse a la ventana, se ve un lote vacío. Este lote lleva años así, lleno de vegetación. El suceso fue que una noche, como cualquier otra, mi hermana comenzó a escuchar sonidos extraños provenientes del lote vacío y me lo comentó. En ese lote hay varios animales. A veces se ven vacas, caballos y muchos tipos de aves. Le dije que posiblemente era el pájaro Urutau, que canta como si alguien se estuviera lamentando. Ella me creyó y esa noche durmió normal. Sin embargo, la noche siguiente volvió a escuchar sonidos, pero esta vez eran risas muy fuertes alrededor de las 3 de la mañana. No aguantó más y decidió irse a dormir con mi madre y yo, para demostrarle que posiblemente se trataba de un ave nocturna con cantos inusuales, decidí dormir en esa habitación. Resultó que no escuché nada extraño, solo los típicos sonidos de los pájaros nocturnos. Pensé que todo estaba bien y que mi hermana estaba exagerando. Todo cambió la noche siguiente. Ella volvió a su habitación y era una noche calurosa, típica de verano. Me acosté temprano porque debía trabajar al día siguiente y fue entonces cuando comenzó todo. Soñé que mi madre me traía un ventilador porque hacía mucho calor y yo se lo agradecía. De repente el ventilador comenzó a soplar un frío intenso, como si tuviera un aire acondicionado. Me arropé y le pedí a mi madre que lo apagara, pero ella solo se fue y me dejó ahí. Me levanté para apagarlo, pero al hacerlo, desperté. O eso pensaba. Resulta que estaba en una parálisis del sueño. Lo sé porque me han pasado antes, pero esta fue diferente. Me encontraba flotando en un espacio oscuro, incapaz de moverme. Miré al frente y vi una silueta gigantesca que me observaba fijamente. Decidí hablarle, sin miedo. ¿Qué haces aquí? ¿Eres lo que está asustando a mi hermana en la otra habitación? La figura se acercó y se sentó a mi lado. Era enorme, comparable con una casa de tres pisos. Cuando se acercó más, pude ver su rostro. Aunque suelo no temer a estas cosas, esta vez me invadió una sensación indescriptible. Angustia, ganas de llorar y desesperación. El rostro era calabérico, pálido y con una forma extraña como de una llave. Solo tenía un ojo hueco, lo que hacía su apariencia aún más perturbadora. La figura intentaba hablar, pero solo emitía murmullos y sonidos como de ratones. Finalmente se acercó más, pero luego se alejó y desapareció. Sentí como la habitación volvía a su temperatura normal, pasando del frío intenso al calor habitual. Miré el reloj y eran la una de la mañana. Al día siguiente, mientras almorzaba en casa, le conté a mi familia lo que creía que era un sueño. Mi hermana, sin embargo, dijo algo que me dejó helado. Mencionó que había ido al baño a la 1 y 30 de la mañana y al salir, vio pasar una sombra grande que se dirigía hacia el lote vacío, justo cerca de su habitación. Desde entonces duermo en esa habitación porque mi hermana ya no quiere estar allí. No ha vuelto a pasar nada similar, pero cada noche recuerdo lo que ocurrió. Si llegas a leer esta historia y la compartes, te lo agradecería mucho. Amo tus videos y tu canal. Hasta luego. Esta historia sucedió en el Guaviare, en los años 70, en una vereda cerca de un municipio llamado Calamar. Y dice así. Mi padre trabajó hace 50 años con algunos familiares en ese sitio. Obviamente, la historia no se trata de lo que hacían allá. Por eso, no enfatizo en ese punto. Ahora bien, ellos dormían y comían en la casa de una tía, la cual era una bruja muy poderosa y respetada en esa región. Un día, mi padre y un amigo tenían planeado disipar la mente. La idea era tomarse unas cervezas y jugar billar. En ese momento que estaban por salir, la tía de mi papá les dijo. Si van al pueblo, no se dejen coger muy tarde la noche. Si eso sucede, quédense en allá y regresen por la mañana, o se les va a aparecer el diablo. La verdad, mi padre estaba muy escéptico y casi no prestó atención a lo que dijo la tía. Imagino que eran más las ganas de salir a tomar otro aire que cualquier advertencia. Y obviamente, nada le iba a arruinar esa salida. Esa tarde, ellos se tomaron unas cervezas y jugaron billar, se divirtieron y pasaron bien. Mi padre cuenta que él y su amigo no vieron la necesidad de quedarse en el pueblo, por lo que emprendieron la marcha a pie hacia la casa. Caminaban y conversaban, cuando a lo lejos escucharon un galope de caballo. Ignoraron ese sonido y siguieron avanzando, pero nuevamente se oyó el galope y cada vez era más y más cerca. De un momento a otro, todo se calmó y ellos continuaron su camino. Eso sí, muy alertas. Sin embargo, de pronto se escuchó el galope, pero no a lo lejos, sino justo detrás de ellos. Y de repente, el caballo pasó en medio de ambos, empujándolos. Cayeron al suelo y al levantar la mirada, aquel caballo se quedó observándolos. Su aspecto era monstruoso, negro, más oscuro que la misma noche, con una altura que ellos calcularon entre tres metros. Su crin era larguísima y sus ojos eran rojos como llamas de fuego. Inmediatamente, el caballo se lanzó contra ellos. Cada uno se tiró a un lado de la trocha. El animal cabalgó velozmente y se desvaneció frente a sus ojos. Abro un paréntesis para aclarar. En esa época no habían vías pavimentadas ni postes de luz. Ellos dependían de la luz de la luna y de un par de linternas. Cierro paréntesis. De alguna forma, lograron levantarse y comenzaron a correr. Mi padre cuenta que el caballo seguía detrás de ellos. Ambos estaban armados, tenían un revólver y una escopeta. Dispararon al caballo, pero este continuó persiguiéndolos como si nada. Según mi papá, no fallaron los tiros, pero ninguna bala logró hacerle daño a ese ser. A lo lejos, divisaron una fogata frente a una casa. No saben cómo llegaron hasta allá, ni cómo brincaron la cerca. Solo pensaban en buscar ayuda. Cuando llegaron junto a la fogata, estaba un señor fumando, quien los acogió y les preguntó que qué pasaba. Ellos le contaron la historia y él les respondió. Ustedes son muy de buenas. Ese caballo que vieron no era un animal, era el mismísimo diablo. Y él se lleva las almas que caminan por esas trochas tarde en la noche. Mi padre miró hacia la carretera y vio que ese caballo demoníaco los observaba desde lejos. Luego volvió a cabalgar y desapareció en la oscuridad. Se quedaron en la finca de ese señor hasta la mañana siguiente. Cuando regresaron a la casa de la tía, ella volvió y les dijo que se los había advertido. Esa es la historia, Howard. Espero que la cuentes en tu canal. Soy Jan y que viva el Misterio Nacional. Un día, mi papá y un tío de él salieron a cazar. La gente por allá acostumbraba a dejar marcas o señales en los árboles para hacer una ruta y no perderse. En la selva es así de complicado, ya sabes. Mi papá cuenta que escucharon una risa, pero pensaron que era de algún pájaro. La situación llegó a la casa de un jabalí y ambos, muy contentos, regresaron hacia la casa. Sin embargo, después de bastante tiempo, llegaron a la conclusión de que estaban dando vueltas y que ya estaba oscureciendo. El tema es que continuamente escuchaban la misma risa. Ellos se quedaron en un punto donde armaron una fogata y pasaron la noche para descansar. Aunque, descansar entre comillas, porque mi papá cuenta tan bien que les tiraban semillas o piedras pequeñas cuando se dormían. Incluso en una pestañada les apagaron la fogata completa. Estuvieron perdidos dos días en los que ni encontraron las muescas de los árboles ni el río. Finalmente lograron ver a un niño muy pequeño, con sombrero de paja, unos dientes muy grandes y bigote, sentado sobre la rama de un árbol. Se reía con los mismos sonidos que ellos siempre escucharon. Este niño resultó ser un duende que estaba jugando con ellos. Al final, la tía de mi papá los encontró y lograron salir de esa selva. Mi padre llegó de Bogotá a la casa de la tía, en el Guaviare, para trabajar con unos familiares. Las jornadas eran largas, calurosas y húmedas por el clima del Guaviare. Como te había contado en otras historias, la tía era una bruja muy poderosa de esa región. A su casa siempre iba gente para que les hicieran trabajos de magia y así. Cuando mi papá llegó por primera vez a esa casa, vio una cama de lujo. La tía le advirtió que nunca se acostara allí, porque esa cama era de los duendes. Estaba prohibido tan siquiera sentarse en ella. Un día, mi papá luego de terminar la jornada de trabajo y comer, se acostó en una especie de mezanine que había en la casa. Dormía allí, en colchones de paja. Sin embargo, desde arriba veía esa super cama mientras él estaba en su colchón. Y haciendo caso omiso, decidió acostarse en la cama de los duendes. A la mañana siguiente, despertó amarrado de pies y manos con cabellos de caballo. Mi papá tuvo que gritar pidiendo ayuda porque no podía soltarse solo. La tía fue donde él y le dijo, ¿Ves? Eso te pasa por huevón. Te dije que esa cama era de los duendes y no hiciste caso. Nunca más se acercó a esa cama. Durante el tiempo que estuvo allí, vio varios duendes. Como evidencia de su existencia, cuenta que la tía les hacía pasteles y les dejaba dulces en la cama, que en la mañana ya no estaban. Además, todos los caballos de la finca tenían trenzas perfectas en las crines y colas. Esta experiencia ocurrió en Popayán, en un hotel conocido como El Monasterio. Mi papá cuenta que un día entre semana, junto a un compañero de trabajo, cerraron una venta muy grande con una distribuidora de alimentos. Como esa era su última noche en Popayán, se reunieron con otro grupo de vendedores y se tomaron unos tragos para celebrar el negocio. Luego del relajo, mi papá y su compañero regresaron al hotel porque tenían que viajar temprano para Cali. Llegaron a la habitación, se acostaron, pero un rato después un ruido los despertó. El compañero de mi papá encendió la lámpara que estaba entre las dos camas y vieron algo extraño. La mecedora se movía sola, aunque esto los puso en alerta. Al no ver a nadie, decidieron intentar dormir de nuevo. Sin embargo, el ruido volvió. Esta vez, al encender la luz, la mecedora se detuvo de inmediato. Volvieron a apagar la lámpara, pero el ruido se repitió. Y cuando la encendieron de nuevo, lo que vieron fue escalofriante. En la mecedora, había una monja que les dijo algo en un idioma extraño. Tal vez era latín, quién sabe. Mi papá y su compañero salieron corriendo de la habitación. Ya estaban aterrados, pero al llegar al pasillo, se toparon con algo todavía peor. Un monje o un sacerdote sin cabeza. Imagínate el susto tan hijueputa. Venían huyendo de una aparición y se encontraron con otra peor. No pararon hasta salir del hotel y correr dos cuadras sin mirar atrás. Terminaron regresando al bar donde estaban los otros vendedores y les contaron lo que pasó. Uno de ellos les dijo que en ese hotel se escuchaban muchas historias de espantos y fantasmas. Mi papá nunca más volvió a ese lugar. Incluso fue un amigo quien tuvo que recoger sus cosas y su ropa del hotel. Espero que esta historia te sirva para alguno de tus videos. Gracias por la atención y que viva el misterio de Colombia. Esto me sucedió en Cali en los años 90. Todo empezó un día que llegó una visita a la casa para quedarse unos días, disfrutar de la feria y pasar diciembre. Yo me quedé durmiendo en la sala, en la alfombra. Una noche sentí que algo o alguien me miraba. No sé cómo explicar esto, pero uno siente cuando te están mirando fijamente. Al abrir los ojos, allí estaba. Un ser muy pequeño que podría medir unos 30 o 40 centímetros a mucho. Tenía la cara muy negra, demasiado oscura, pero se le veían los ojos grandes y los dientes. Además, llevaba una especie de pañoleta. Parse, qué impresión tan hijueputa. Quedé pasmado del susto. Solo pude verlo caminar al lado de mis pies y luego desaparecer en el rincón de la sala. Esto pasó por un par de semanas. Ya estaba agotado porque ese hijueputa duende no me dejaba dormir. Debo decir que nunca me hizo daño ni algo similar o distinto a mirarme. Le conté esto a mi hermano y me dijo, ¿Por qué no lo atrapás y le pedís deseos? Si no te responde, pégale muchos golpes. Y parse, la verdad, hice eso. La noche que volvió el duende, me le fui encima con la cobija. Sentí que estaba agarrando un pie de ese ser. Le pedí varios deseos y emitió un chillido muy fastidioso. Mi reacción fue pegarle al bulto que estaba sujetando. De un momento a otro, sentí como un corrientazo que sacudió mi mano y lo solté. Vi cuando se levantó la cobija y el duende salió corriendo. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Durante los días siguientes, hacía ruidos en el patio, golpeaba la reja y emitía un chillido terrible. Mi papá habló con una tía suya que sabía de estos temas y nos dijo que la mejor forma de espantar a estos seres era colocar imágenes de San Patricio por toda la casa. Rociar agua bendita y conseguir un triple. Viojo Howard, hicimos todo lo que nos dijeron. Dejamos las imágenes, rociamos agua bendita y conseguimos el triple. Lo insólito es que este sonaba solo. Cuando nos acercábamos para mirar, el instrumento dejaba de sonar. Estuvo así toda la noche hasta el amanecer. Después de eso, nunca más volvió el duende a molestarme. Mi recomendación es que nunca intenten capturar a estos seres. Si un duende les aparece, busquen ayuda o, como yo, echen agua bendita por toda la casa. Eso será suficiente si no lo han hecho enojar como yo lo hice. Muchas gracias Howard y que viva el misterio nacional. Buenas tardes Howard, me llamo Camilo y te tengo una historia con hombres sombra que desde hace muchos años me persiguen. Cuando tenía 14 años, yo estaba en mi pieza, eran como las 11 de la noche, y desde mi pieza se ve la sala de mi casa. Todas las luces de mi casa estaban apagadas y mis papás no estaban en la casa. De un momento a otro, a través del rabillo del ojo, veo como una sombra, mucho más oscura que la sombra de mi propia casa, entraba a mi casa y se sentaba en la sala. Apenas volteé la cara hacia donde se encontraba esa sombra, desapareció. Eso quedó así. A los meses me volvió a suceder. Yo me desperté como a las 3 de la noche, me dirigí al baño y apenas salí del baño, abrí la puerta y al frente estaba la misma sombra, completamente negra, sin rostro y completamente inmóvil. Yo del susto me caí hacia atrás y apagué la luz. Apenas me volví a poner en pie, encendí de nuevo la luz y esta sombra ya no estaba. Y desde entonces, cada cierto tiempo, por el rabillo del ojo, veo la misma sombra, vaya a donde vaya, que siempre me persigue. ¿Qué pasa si no se ha pasado? 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 Alguna vez hablaste conmigo y te conté varias historias de una tía que vive en Ciudad Bolívar, pero no en la ciudad o el barrio sino el pueblo cafetero. Pero quiero contarte algo que pasó justo después de la muerte de mi abuela, en la casa en la que vivíamos en ese entonces. Entonces, allí a todos nos habían asustado de alguna forma y tengo varias historias de eso, pero quiero contarte una muy corta que me asustó bastante. Yo solía dormir con la puerta cerrada y esa habitación no tenía ventanas. Suelo despertarme fácilmente, recuerdo que sentí que alguien movió la cobija, como cuando alguien la levanta y la sacude en el aire. Me desperté y escuché una voz muy tranquila que me dijo, tranquila que soy yo. Me asusté y pasé la mano por la cama para verificar que estaba sola y luego de eso salí corriendo. En realidad, la voz era tranquila, pero lo que me asustó fue que yo sabía que no había nadie más allí conmigo. Espero que esta corta historia salga en tu canal. Me gustaría compartir todas estas historias contigo. Espero puedas dejarme saber si vas a contarla. Me gustan mucho tus videos. Los escucho mientras trabajo. Saludos desde Medellín. Mi papá trabajaba en una empresa muy importante de Colombia y en ese entonces era vendedor senior encargado de la zona sur del país, o sea, la parte sur del valle, todo el Cauca y Nariño. No sé si todavía exista el gran hotel en Pasto, pero él siempre se hospedaba allí cuando iba a esa ciudad. Lo atendían muy bien y lo hacían sentir en casa. Cabe resaltar que siempre que se quedaba allí, le asignaban la misma habitación y así fue durante años. Un día tuvo que viajar de urgencias a Pasto y llegó tarde en la noche, por lo cual no pudo reservar con anticipación. En el turno nocturno había un encargado nuevo que no conocía a mi papá y le asignó una habitación distinta a la de siempre. Mi papá llegó a la habitación, se puso cómodo y cuando se acostó en la cama, escuchó que la llave de lavamanos estaba abierta. Pensó que quizás se le había olvidado cerrarla, así que se levantó y la cerró como algo normal. Volvió a acostarse y al rato otra vez escuchó caer agua, pero esta vez también de la ducha. Esto lo puso en alerta y algo asustado cerró ambas llaves y volvió a la cama, pero de nuevo sucedió. Las llaves del baño se abrieron solas. Mi papá dudó en levantarse por miedo y de pronto algo le jaló las cobijas y las sábanas con mucha fuerza. Viejo Howard, mi papá se levantó asustado y cuando puso los pies en el piso sintió unas manos muy frías que lo agarraron por los tobillos. Cuenta que no le importó nada más y salió corriendo en calzoncillos de esa habitación. Corrió por el pasillo y se lanzó en un sofá que estaba enfrente a la recepción del hotel. El encargado de nocturno le preguntó que qué había pasado. Mi papá le contó todo, pero el tipo solo le dijo que se tranquilizara y volviera a su habitación. Mi papá se negó rotundamente y pidió unas cobijas para pasar la noche en el sofá. Así fue como pasó el resto de la noche. En la mañana, llegó el gerente del hotel, vio a mi papá en el sofá y le dijo, Buenos días, don Carlos. ¿Por qué está aquí? Mi papá le contó todo lo que ocurrió. El gerente de inmediato ordenó que le arreglaran la habitación donde siempre él se quedaba. Y ya más calmado, el gerente le explicó que el día anterior, es decir, el mismo día en que mi papá llegó, pero más temprano, había muerto un señor en la habitación que le habían asignado. El encargado de nocturno no sabía lo que había pasado ni que el muerto había fallecido en esa misma habitación. ¿Vos te imaginas esto? El muerto estaba fresco y le dieron ese cuarto. Muy tenaz, parce. Pero bueno, ya todo resuelto, mi padre volvió a su habitación de siempre y ahí quedó todo. Muchas gracias por leer esta historia y que viva el misterio nacional. La historia que te voy a contar a continuación no es mía directamente, pero sí de personas que trabajaron conmigo en el call center. Te cuento que en el año 2022 estaba trabajando en un call center llamado Acedo. A pesar de tener solamente turnos diurnos, el último horario de salida era a las 9 de la noche. El call estaba ubicado en los edificios Elemento, los que están en la calle 26 frente a la estación de Transmilenio El Tiempo Maloca. A esa hora solo quedaban los guardias de seguridad porque ya habían salido todos los agentes, supervisores y las señoras de mantenimiento. Los guardas debían quedarse hasta la 1 de la mañana. Cuando se les preguntaba, ellos decían que esas eran las órdenes que tenían, aunque los pasillos se veían muy tenebrosos a pesar de la buena iluminación. Una tarde, hablando con uno de los guardas, me comentó que ellos escuchaban pasos o golpes en las ventanas del pasillo cuando estaban solos. Cabe resaltar que eso ocurría en el piso 15 del edificio. Una de las señoras encargadas de la limpieza contó que una noche se quedó hasta tarde y también tuvo la sensación de no estar sola mientras hacía aseo en las salas. Además, percibió cómo una de las ventanas sonaba como si alguien la hubiera tocado, aunque no había nadie más allí. Esta historia me ocurrió durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Quedé a encontrarme con una amiga con la que había bastante tensión íntima. Acordamos vernos juntos el partido de la Selección Colombia. Ella vivía en un barrio muy conocido llamado Las Américas, en las afueras de la ciudad. Eso es un dato importante. Bajé hasta su barrio y vimos el partido en un bar que queda en un barrio vecino llamado Los Tunjos. La Selección estaba perdiendo el partido ese día. Y cuando fui al baño, hice la típica cuenta que hacen los hombres para saber si alcanzaba el dinero para más cervezas y quedaba para el motel. Ya nos habíamos besado y sabía que tenía buenas posibilidades. Al regresar a la mesa, le pregunté si debíamos pedir más cervezas o si prefería dar una vuelta, ya que la Selección había perdido el partido. Ella sonrió y me dijo que esa noche no pensaba acostarse conmigo. Así que pedí más cervezas porque ya no tenía que guardar presupuesto para el motel. A medianoche, cuando estaban por cerrar el bar, ella me dijo que ahora sí había tomado la decisión de estar conmigo. Le respondí que me había quedado sin dinero, pero que si quería, podríamos dar una vuelta en moto y sabía para dónde podíamos ir. Resulta que conocía muy bien la ciclorruta de la variante de Ibagué y sabía que tenía dos túneles. Uno que pasaba por debajo de la glorieta de la Casa de la Moneda y otro que pasaba por debajo de la siguiente glorieta. Esta es muy solitaria porque ahí nos dirigimos con la moto hacia la ciclorruta y en el primer túnel no pudimos entrar porque en la salida había un barrio cerrado con seguridad y cámara. Continuamos por la ciclorruta. Quien conoce Ibagué sabe que el tramo frente al barrio, la arboleda, es muy bonito de día, pero de noche. El bosquecito que se forma por los árboles al lado y lado del bicicarril se ve bastante tenebroso. Sin embargo, ni mi amiga ni yo teníamos miedo ni pensamos en que algo extraño podría pasar. Al llegar al siguiente túnel, alumbré con el celular y con la moto para asegurarme de que no hubieran cámaras. Apagué la luz de la moto y comenzamos con lo nuestro. Estando en eso, escuchamos a alguien carraspear y pensamos que era algún celador o tal vez alguien que había parado encima sobre la carretera. Aunque era muy poco probable porque después de la medianoche es difícil ver gente ahí. Sin embargo, nos dio miedo y rápidamente nos acomodamos la ropa y arrancamos en la moto. Cuando volvimos por el sector mencionado, en medio de la oscuridad entre los árboles, vimos a una mujer de cabello largo y lo que parecía una túnica roja, totalmente sola y sin la luz ni siquiera de una vela, caminando por esta ciclorruta. Mi amiga me dijo, Mira a esa mujer, ¿qué estará haciendo por ahí? ¡Qué miedo! Pasé por su lado rápidamente y mi amiga comentó tan pronto como la pasamos. No se le ve ni la cara. Decía que era como si entre el cabello solo hubiera un espacio vacío. Traté de mirar por el espejo, pero en medio de la oscuridad no se podía ver nada. Pero esto tiene segunda parte porque tiempo después le conté la historia a una chica con la que salí. Un día, hablando de temas paranormales, ella me dijo, Yo quiero que me asusten. Pensé que podía aprovechar la situación y le dije, Pero yo creo que para que se nos aparezca tenemos que hacer todo completo y tener que tirar en el túnel. Ella dijo que un día podríamos probar, nos reímos y dejamos el tema ahí. Tiempo después, cambié de moto y fui a recogerla para mostrársela y dar una vuelta. Para probar la moto, lo mejor que se me ocurrió fue ir a la variante. Estando por allá, nos dio ganas de tener intimidad, pero como había gastado en la moto, le dije que fuéramos al túnel. Ella se dio cuenta hacia dónde íbamos y me dijo que qué tal si nos asustaban. Yo le dije que no creía y que no le prestara atención a eso. Llegamos al túnel y comenzamos con lo nuestro. La verdad es que logramos terminar y no escuchamos nada raro. Solo camiones pasar por encima de la carretera. Nos vestimos y agarramos el bicicarril para subir a la avenida Mirolindo. Pero justo cuando llegamos a la zona del bosquecito, se me erizó la piel cuando vi a lo lejos a la misma mujer vestida de rojo en medio de la misma oscuridad. Mi amiga gritó al verla y yo giré la moto y salí por un pequeño sendero a la carretera. Y así fue que volvimos a entrar a la ciudad por la variante. Ahora, siempre que paso de noche por ese sector de la variante, miro hacia el bicicarril a ver si veo a la mujer de rojo. Pero creo que lo que nosotros hacemos es algo así como un ritual completo. Además, siempre veo carros estacionados aprovechando la soledad del sector y pienso que a alguien ya se le tuvo que haber aparecido la vieja de rojo. Hola, hace ya tiempo que sigo tu canal y siempre coloco las historias mientras cocino, limpio, etc. Hace poco, mientras cocinaba, vi que subiste el video de historias de brujería. La primera de ellas era sobre una mujer de blanco y cabello negro que asustaba a una muchacha. Al escuchar la historia, sentí un miedo horrible, recordando que yo viví algo similar con una aparición. Me gustaría mantener la historia anónima. En el año 2015, estaba viviendo en Cúcuta, en un barrio al sur de la ciudad. Para diciembre, no es que tuviéramos muchas cosas, pero mis papás siempre trataban de regalarnos cualquier juguete o juego. Para ese año, nos dieron a mi hermana y a mí una PlayStation. Mi hermana y yo pasábamos todo el día jugando, compartíamos habitación y solo nos separaban las camas y dos escaparates. Al pie de mi cama se encontraba una bicicleta para ejercicio y más allá, un televisor. Una noche, más o menos a principios de enero del año 2016, eran como las 9 de la noche y ya estábamos acostados para dormir. Cuando veo al pie de mi cama, una mujer con una bata blanca, pero como si brillara tanto que molestaba la vista. Además, tenía el cabello negro y le cubría la cara. Lo sabía por la luz que se entraba por una pequeña ventana. La mujer se encontraba en el espacio entre la bicicleta y el televisor. Cuando empecé a ver como si estuviera jugando en el televisor con la PlayStation. Lo primero que pensé fue que mi mamá nos quería asustar porque esos días habíamos pasado jugando todo el tiempo. Le empecé a decir, Ay mamá, ya sé que es usted, deje de molestar. Y le decía cosas similares por un buen rato. Cuando mi hermana de pronto me dice, ¿Con quién está hablando? Y yo le respondí, Con mi mamá que está ahí parada frente al televisor queriendo asustarme. Yo seguí diciéndole a lo que creía era mi mamá que dejara de molestar. Cuando de un momento a otro veo que se agacha y se esconde debajo de una mesa que teníamos contigua al televisor. Luego mi hermana se encuentra parada al borde de mi cama y me dice, ¿De qué hablas? Ahí no hay nadie. En ese momento sentí el frío más horrible y los nervios más fuertes. Le respondí, Mira debajo de la cama, que mi mamá apenas te levantaste se metió ahí para asustarnos. Mi hermana se puso pálida y salió corriendo para la habitación de mis papás, por supuesto, a llamarlos. Cuando fueron a nuestra habitación, obvio nos regañaron porque ellos ya estaban dormidos. Mi hermana se acostó a dormir junto a mí en mi cama y mis papás colocaron un par de cuchillos en cruz e hicieron oraciones. Cuando estos dieron la espalda, los cuchillos salieron volando de lado a lado en la habitación. Todos nos quedamos asustados tanto que hasta con la luz encendida dormimos. Los días siguientes se sentían pesados en la casa hasta que todo se detuvo y decidimos mudarnos de ahí. Quiero contarte una historia de Silvania, Cundinamarca. Te cuento que yo vivía en una finca con mi esposo y donde vivíamos el señor o más bien los dueños de la finca la vendieron y a nosotros nos tocó buscar para dónde irnos. Y ahí es donde empieza todo. Resulta que donde nos fuimos a vivir era muy cerca de donde habíamos vivido primero. Ahí, supuestamente, había una huaca porque siempre iban brujos allá, pero nunca encontraron nada. El tiempo que yo viví allí, lo único que sí te puedo decir es que de noche se escuchaban gritos de personas, caballos cabalgando, llantos de niños y en el techo se escuchaba que pasaba de todo un poco. También hubo una pareja que vivió ahí mismo, pero a ella sí le afectó más que a los demás. Varias veces el esposo oraba por ella, pero parecía que estuviera poseída, porque en varias oportunidades quemó como tres biblias, igual que a nosotros una noche que estábamos viendo televisión con un amigo de mi esposo y ahí encima del televisor había una camisa de mi esposo y esta se levantó sola, tocó el techo y después cayó nuevamente encima de este televisor. Pero también lo curioso es que sonó como si fuera una piedra. Entonces lo que hicimos fue decirle al muchacho que mejor se fuera y nosotros nos quedamos un poco asustados esa noche. También se escuchaban que tiraban los platos y las ollas al piso y no les miento, nosotros escuchábamos cuando los platos se rompían, pero al momento de ir a ver o que me levantaba a altas horas de la noche para ir a mirar, todo estaba como si nada, todo estaba en su lugar, no había nada roto. Yo la verdad le tengo mucho miedo a los espejos, me causan temor y un día estando sola, eran como las 9 de la mañana y había un espejo en el cuarto y como que me llamaba el espejo y en ese momento vi que alguien entró al cuarto donde los dos dormíamos y pensé que era él, pues mi pareja. Y así pasó muchas veces hasta que fui a mirar, pero no había nadie y volvía y entraba una y otra vez, pero lo único que encontraba era ese espejo. Hasta que una de esas veces el espejo se movió solo, mirando hacia mis piernas como señalándome a mi propio cuerpo, pero en el espejo. Yo no podía ver mis piernas, no podía ver la mitad de mí, sino una figura supremamente negra. Eran los pies de no sé qué, algo raro, una entidad que no puedo describir y lo único que hice fue girar ese espejo bruscamente y buscar por la habitación si había algo similar a lo que había visto. O de pronto mi esposo me estaba jugando una mala pasada, pero no, no había nadie en la habitación y cada vez que yo me acercaba a ese espejo no se me veían mis piernas. Qué pánico el que me dio y le dije a mi esposo que buscara para dónde irnos porque yo no quería seguir más allá. Al otro día me fui para donde mi mamá a Bogotá, mientras que esperaba otro lugar para vivir. Pero esta es mi historia, Howard. Mi nombre es Adriana y me gustaría escuchar mi historia en tu canal. Parcero, buenas noches. Me atrevo a relatar esta historia con la esperanza de que algún día pueda escucharla en su canal. Resulta que trabajo en la construcción. Normalmente me llaman para trabajar en la remoción de casas desde los cimientos. En esta ocasión me llamaron para construir un edificio de apartamentos por el barrio inglés. Una vez nos mostraron el sitio, que era una casa muy vieja con un solar enorme. Sentí que algo pues no cuadraba mucho. Imagínalo por un instante. Una casa que aún conserva su puerta de madera, aunque deteriorada por el pasar de los años, paredes resquebrajadas y un solar lleno de maleza. A mi parecer era demasiado extraño y aún más viendo que la casa estaba en medio de edificios reconstruidos. El rumor de la gente del barrio era que en esa casa vivía una bruja. En ese momento pues yo a todos les reproché ese cuentico de las brujas, acuñado a la famosa frase, no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Y puedo decir con el corazón en la mano que en ese momento yo no creía en ese cuento. Una vez demolimos ese predio, se sentía un aire extraño. Como si alguien nos estuviera vigilando desde las ventanas de los vehículos o desde las terrazas. Era una sensación muy extraña, aunque no le prestamos mayor atención y seguimos en lo nuestro. Recuerdo que aquella obra tardó un año específico en terminarse. Y digo terminarse, solo nuestra parte. La de hacer la estructura y dejar la casa en obra gris. No supe más después de que terminamos esa parte. Pero sí te puedo asegurar, porque fue a mí a quien le pasó todo esto, que la herramienta me la tiraban desde lo más alto. Tuve que pagar mucha de esa herramienta con mi sueldo, porque era como si la lanzaran con la intención de dañarla. Y que dañar una herramienta no es tan fácil, ¿no? Pero aparecían completamente destrozadas. En más de una ocasión me empujaron cuando estaba cerca de las ventanas. Afortunadamente no me pasó nada, aunque un compañero sí se cayó del tercer piso por un tragaluz que habíamos dejado por petición del dueño. Aunque mi compañero no supo bien qué le pasó, salió completamente ileso. Yo le pregunté a él sobre el hecho. Y él me asegura que no sintió nada. Pero la verdad, no le creo ni mierda. Ese man, cada vez que uno le preguntaba, ponía cara de haber visto un fantasma. Su cara era de miedo. Ocho días después de lo sucedido, un viernes en la tarde, me llamó el jefe de la obra pidiéndonos el favor de trabajar una hora extra, debido a que el sábado no se podía trabajar. Tenía una cita al médico y posteriormente no había nadie que estuviera pendiente. Todos acordamos que sí y el horario se extendió hasta las 9 de la noche. Recogimos nuestras cosas y nos alistamos para irnos cuando una silueta nos tomó por sorpresa. Ahora debo aclarar, estábamos en el piso 9. Arriba estaba el último piso y lo que sería en un futuro la terraza. Aclaro esto porque la gente que ahora vive en el piso 10, el cual es la familia del dueño, ha manifestado sucesos paranormales. Aquella silueta era como la de una persona subiendo las escaleras. Nadie quiso subir a ver lo que pasaba. Pese a mi notable cara de espanto, era el único incrédulo, por así decirlo, que se vio prácticamente obligado a subir y a observar. Una vez allí, la única compañía que tenía era la soledad. Respiré profundo, decidí iba a bajar solo para reprocharle a todos que eran unos cobardes, pero esto no fue lo que sucedió. Un mareo repentino me abordó, seguido de la falta de aire. La vista se me nubló por completo en una especie de neblina negra. Intenté gritar, pero la voz no me salía. Intenté de alguna manera destapar mis oídos de aquella nubosidad, pero esto fue en vano. No sé cuánto tiempo pasó. Lo que sí sé es que estaba caminando en busca de encontrar las escaleras y de esa manera poder pedir auxilio a mis compañeros. En el último instante, pude escuchar una risotada maleola. Alguien se estaba burlando de mí. Era una mujer. No sé de dónde provenía dicha risa, pero el miedo me invadió por completo. Seguía dando pasos mientras el oxígeno se agotaba. Creía estar cerca de las escaleras y estaba a punto de dar el último paso, pero algo me tomó del brazo y me jaló hacia lo que yo suponía era el centro del edificio. Era mi compañero, el obrero que se había caído del tercer piso, del cual les hablé anteriormente. Se había preocupado y decidió subir solo para encontrarme a la orilla de una ventana inexistente. Es decir, que estaba programada para terminarse el día lunes. Solo estaba el hueco. Una vez caía al suelo con él, un grito sonó fuerte y claro. Todos lo escucharon y yo me encontraba tosiendo en pro de recuperar el aliento. Acto seguido de ese desgarrador grito, mis compañeros y mi jefe pudieron presenciar la figura de una especie de ave gigante que emprendió el vuelo. Una vez ya recobré el aliento y salimos de aquel edificio, el compañero que me salvó la vida me describió lo que sintió el día en que se cayó, que fueron los mismos síntomas y escuchó la misma risa malévola de una mujer. Al momento de terminar, no volví jamás. Aunque mi compañero regresó una vez, las personas que ahora viven en aquella casa aseguran ver o escuchar a un ave muy grande durante todas las noches y de vez en cuando risas malévolas de una mujer. ¿Qué más, parcero? Vengo a contarle una historia que hasta el día de hoy me tiene con los pelos de punta. Soy obrero y la verdad me he pateado toda Bogotá y casi toda Colombia, arreglando terrenos y casas. Esto ocurrió en el año 2005. Estábamos remodelando unas casas del centro, por razones de seguridad no puedo dar la ubicación específica, y la dueña de dicha propiedad la había adquirido hace poco. Ella, aparentemente, era sueca o eso fue lo que nos dijeron. Estábamos rompiendo pisos para poner nueva baldosa y teníamos que remodelar techos y ventanas. Lo que ella quería era que el exterior conservara aquella estructura antigua, pero que el interior fuera moderno. No es algo nuevo, la verdad. Casi todos lo hacen y lo continúan haciendo. Al momento de llegar a la casa y tantear el terreno, sentí algo extraño. No sé por qué, aquel sitio se veía sombrío. Era como entrar en un bosque oscuro, carente de cualquier luz, pero en este caso se veía fantasmagórico. El aire se sentía frío y me sentía muy incómodo, aunque no demostré nada en el instante. Sí se notaba mi deseo de abandonar aquel lugar. Mi socio, quien obviamente me acompañaba a todos estos lugares, me confrontó ya que sabía que algo pasaba. Cuando le conté esa extraña sensación, él también me aseguró sentir lo mismo. Ambos decidimos no prestar atención a ello, tal vez era el ambiente, el lugar o su gestión nuestra. Cuando empezamos a hacer las obras dentro del predio, cosas raras comenzaron a pasarnos. Las luces se apagaban o se encendían. Y no me refiero a que estuvieran allí y pasara este fenómeno, sino que las luces al momento de salir de alguna habitación se apagaban o se encendían, como si alguien estuviera jugándonos una broma. A la par, también escuchábamos voces dentro de la casa, como si la dueña estuviera por ahí caminando o hubiera llegado. En más de una ocasión escuchábamos las voces de nuestros compañeros de trabajo, cuando ellos no estaban o no habían ido a trabajar o habían salido de la casa. Eran cosas muy raras. Recuerdo que este trabajo tardó más de seis meses en terminarse debido a la complejidad de la estructura, pero lo que más recuerdo fue un sábado, cuando estábamos casi por terminar, por así decirlo, y ese día conocí a la dueña, una mujer que efectivamente se veía que tenía bastante dinero. Su rostro estaba lleno de emoción por cómo iba quedando todo y lo cual ahora sería su nuevo hogar. Caminó por varios minutos dentro de la propiedad hasta que, con una voz sutil y un débil uso de nuestra lengua, me pidió un favor. Derribar un muro, el cual obstruía el paso de la luz de una habitación a otra. Quería modificar este sitio y convertirlo en un salón grande de visitas y no en dos. Aquel muro era bastante grueso. Le dije que probablemente este era un soporte para los otros muros y el mismo techo de la casa, pero que lo iba a revisar para ver si eso era posible. Aunque mi socio y yo no queríamos estar más en ese sitio, el dinero de los días extras nos servía y Howard, no le miento, una vez decidimos quedarnos, más cosas pasaron. Tanto otros trabajadores como yo mirábamos unas pequeñas esferas de luz que transitaban toda la casa. Parecían como motas de polvo viajando de aquí para allá, pero cuando revisábamos nuevamente aquellas motas, por así decirlo, no estaban. Una vez dejamos casi todo listo, nos disponíamos a tumbar el dichoso muro y dejar una especie de arco con vigas de refuerzo que ayudara a sostener el techo de la casa. Cuando tomamos esa decisión, una esfera de luz de gran tamaño, más o menos como la de un melón, se elevó frente a nosotros, pero lentamente se dirigió hacia mí. El pánico se apoderó de mí. Aunque no podía moverme, las piernas me temblaban y miles de pensamientos se cruzaron por mi cabeza. Incluso, mis trabajadores no podían dar fe de lo que estaba sucediendo. Era algo sacado de una película. Esta esfera, incandescente, no tardó mucho en atravesar mi cuerpo. Sentí una angustia indescriptible, acompañada de miedo y ganas de llorar. Caí de rodillas al suelo con la mirada baja y mi mente en blanco. Solo podía sentir unos sentimientos extraños. Tuve que irme ese día a mi casa ya que no pude controlar lo que en mi interior sentía. Esto ocurrió un sábado en la tarde. El lunes en la mañana decidí ir a terminar mi trabajo. Quería irme lo más rápido posible de ese lugar y jamás regresar. Tomé la maceta, dos personas más hicieron lo mismo y con todas nuestras fuerzas destrozamos el muro. Aunque nada en la vida me iba a preparar para la imagen que presencié y que jamás podré olvidar. El cuerpo de una persona echó huesos negros por el pasar del tiempo se asomó en la soledad y en la oscuridad del interior de ese muro. Eso fue como si ese cuerpo intentara buscar la luz del día. Un grito desesperado de mi parte alertó al resto de los trabajadores quienes se encontraban perfilando los últimos detalles en la casa. La imagen era terrible. Aquellos huesos con ropa antigua mostraban claros signos de desesperación. Incluso notamos marcas en las paredes como si hubiera tratado de rasguñarlas. Tuvimos que llamar a la dueña del lugar y posteriormente a la policía. La investigación arrojó que este cadáver era de una joven de unos 15 años. Ella estaba embarazada. Tras una investigación muy dura dieron con algunos familiares que contaban la historia de una familiar desaparecida. Según esas historias contadas por su padre en épocas de la Bogotá de antaño aquella muchacha se había fugado con su novio para jamás volver. Ahora sé o sabemos todos que fue su padre quien la dejó encerrada esto para siempre en los muros de esa casa y que no se fuera con su novio. O eso fue lo que nos contaron. Y esa es mi historia Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, mi nombre es Fernando y trabajo construyendo casas. Te cuento esa historia porque para mí eres uno de los voceros de este tipo de historias en Colombia. Viví durante un tiempo en Ricaurte porque tenía unas obras que hacer en este lugar. Unos arreglos de fincas, piscinas, entre otros. Resulta que me llamaron para arreglar una casa, nada del otro mundo, rezanar paredes, cambiar baldosas y reforzar otras. Acepté y llamé a dos personas con quienes trabajo. Todo estaba bien pero al tercer día de trabajo las cosas comenzaron a cambiar. El ambiente se tornaba pesado, nos daba mal genio por cosas que, a decir verdad, eran ridículas. Por ejemplo, pedir prestado algo tan simple como un metro era motivo de pelea. No había día en que no discutiéramos por cosas triviales. En fin, normalmente nosotros, los obreros, solemos salir a tomarnos unas cervezas pero ese día, no sé por qué, la esposa de uno de mis amigos llegó a, digámoslo así, montarla, diciendo y asegurando que todos éramos unos vagos sin oficio. Eso nos echó hasta la madre esa noche. La verdad, no le prestamos atención y seguimos en lo nuestro. Ocho días después de aquel bochornoso encuentro con esa mujer, noté que las cosas entre mis amigos estaban más tensas de lo normal. Les confronté a ambos preguntando lo que estaba pasando. Uno de ellos alzó la voz diciendo, este hijo de puta que se está revolcando con mi mujer. Yo solo pude observar lo que sucedía con mirada llena de asombro y ahí sí dije, ¿en qué me metí? Mientras mi otro supuesto amigo gritaba que eso era pura mierda, que si tenía problemas con su mujer los arreglaran en la cama, pero que a él lo dejaran tranquilo. Lo único que pude hacer en un intento de calmarlos fue aventarles frases como dejen la pendejada que no somos niños y cosas así. Desafortunadamente esto no sirvió para nada porque al cabo de unos cuantos minutos teníamos a toda la cuadra mirando el pleito como si esto fuera una película de chismes. El chisme obviamente llegó a oídos de la mujer de la otra noche que ni corta ni perezosa llegó al sitio a echarle más leña al fuego. Cuanto más observaba, más ojos acusadores se posaban en nuestro entorno. Lentamente me alejé dejando el supuesto triángulo amoroso arreglar sus problemas. Cuando estuve al frente de la casa y alcé la mirada en una especie de plegaria al cielo en la ventana superior vi a un hombre vestido de negro que sonreía. Este era viejo, sus canas sobresalían por los lados de un sombrero negro también y su rostro pálido y blanco daban un aspecto tan tenebroso que mi sentimiento de impotencia pasó rápidamente a un horror en su estado más puro. Como cuando eres niño y buscas como batientas una sábana para esconderte en medio de la noche cuando reaccioné para buscar entre la multitud a alguien que viera lo mismo que yo una detonación me obligó a mirar al frente. Allí vi un arma desenfundada un cuerpo en el suelo la mirada atónita de todos y el pánico apoderarse de la multitud. Uno de mis amigos yacía en el suelo la mujer en su desespero intentó correr pero ocurrió la segunda detonación. Mi amigo en una ira incontenible había asesinado a su esposa y al supuesto amante. Las detonaciones alertaron a un par de motorizados quienes no tardaron en llegar la mirada de mi amigo muy asustado lo decía todo no podía creer lo que había hecho su última mirada llena de lágrimas implorando una explicación se posó sobre la ventana que yo momentos antes había estado viendo y donde había visto aquel hombre de negro. A decir verdad ni yo comprendía lo que había pasado eché la mirada de nuevo a la ventana solo para encontrar una habitación vacía como pude y pasando por los agentes quienes me intentaban como atrapar para no dejarme pasar corrí hasta la habitación es decir atravesé todo eso para poder entrar a la casa y allí me di cuenta que ese sitio al igual que toda la casa estaba completamente solo no había nadie solo trabajé 15 días en el lugar 15 días llenos de una ira incomprensible igual fue para todos la situación de mi amigo fue la siguiente se quitó la vida en su celda una vez fue encarcelado por el cargo de homicidio y feminicidio agravado y por porte ilegal de armas lo último que supe de esa casa es que muchas personas intentaron arreglarla sin fortuna alguna ya que aseguraban escuchar voces que sentían el ambiente pesado y lo más extraño aún un sentimiento de ira que los invadía cada vez que entraban a ese lugar actualmente es una casa que permanentemente tiene el aviso de se arrienda y eso es todo gracias por leer y que viva el misterio nacional hace un tiempo que no te escribía pero hace un par de semanas cuando escuché tu video sobre la niña que tiene ciertas experiencias y de la mamá que la ayudó en ese proceso me hizo recordar unas experiencias que tuve cuando tenía más o menos 8 o 9 años esto ocurrió en Engativá ahora tengo 32 años pero para ese tiempo tenía 8 o 9 vivíamos en arriendo en la localidad de Engativá específicamente a unas casas del colegio Antonio Nariño en ese tiempo solo tenía a mi hermano quien solo tenía meses de nacido recuerdo que esa casa esa esquinera y nosotros cuatro es decir mis padres mi hermana y yo vivíamos en el primer piso en un apartamento que para mí era amplio y muy luminoso no recuerdo experiencias de ese tipo antes de las que a continuación contaré pero bueno aquí les va yo dormía en una habitación sola que tenía la ventana que daba a la calle habían dos habitaciones más con estas características y otra que no tenía ventanas a la calle también había un largo pasillo que dirigía a esas habitaciones baños y cocinas además de un patio de ropas muy amplio si te parabas en ese patio podías observar unas plantas que había en el segundo piso nosotros no teníamos comunicación con los dueños ya que incluso las entradas eran por puertas diferentes recuerdo que una noche durmiendo en esa pequeña habitación escuché que me llamaban desde el otro lado de la puerta en forma de susurro paola y yo reconocía la voz era una chica que bueno era una expareja de mi tío que nos cuidaba a mí y a mi hermano en ese momento la llamaremos Daisy entonces pues yo reconociendo su voz le respondí desde mi cama ¿qué quieres Daisy? y ella me volvió a susurrar entonces volví a responderle lo mismo pero al ver que no tuve respuesta de su parte decidí levantarme y abrir la puerta recuerdo que veía solo el pasillo oscuro entonces me dirigí a la sala donde se podía ver que estaba alguien abrí la puerta y allí estaba Daisy y mi mamá y yo les dije ¿para qué me necesitas Daisy? y mi mamá dijo ¿este qué hablas? nadie te necesita yo un poco confundida les respondí pero si ella me acaba de llamar Daisy se voltea y me dice no amor yo no te he llamado no he salido de la sala ni siquiera muy confundida pregunté la hora y eran como las 10 de la noche ambas estábamos allí esperando a mi papá del trabajo les aclaro o bueno creo que ya te había dicho que él era policía entonces esa era su hora de llegada habitual en la noche mi mamá sin más me mandó a dormir nuevamente y me fui por ese mismo pasillo a mi habitación muy confundida pero sin imaginar que esa sería la primera de tantas experiencias que he tenido en mi vida de este tipo en esa misma casa tiempo después estuve durmiendo en la habitación que no tenía ventanas a la calle Dios mío Howard allí empezó mi calvario sin saberlo esa habitación era muy amplia estaba enfrente del patio de ropas recuerdo que su piso era en madera y bueno allí no podía dormir siempre me despertaba en la madrugada escuchaba pasos en ese piso de madera escuchaba que se movían las cajas o bolsas que estaban bajo mi cama intentaba prender el televisor que estaba enfrente de mi cama encima de un cajón pero adivina qué ese televisor no servía o bueno sí pero cuando lo prendía no tenía señal o para que me entiendas solo cogía dos canales pero en las noches o justamente cuando yo tenía esos terrores nocturnos nunca daba señal entonces yo solo me sentaba en la cama y cantaba hasta que me quedaba dormida no podía encender la luz porque mis padres se enojaban por dejarla toda la noche encendida luego como podía compraba bombillas de colores azules o rojas para poder dormir con la luz encendida y que no fuera tan notoria que estaban encendidas muchas veces intenté hablar de esto con mis padres más que todo con mi mamá pero nunca sirvió de nada ella no creía entonces yo sola debía enfrentar esto y pues esa fue mi forma de lidiar con la situación recuerdo que todos los días para ser específicos esto ocurría en la mañana aparecían en el piso unos gusanos de color blanco y si leíste bien gusanos un poco más grandes que un grano de arroz pero esto era de todas las mañanas y aparecían en una esquina del patio mi mamá lo asociaba porque arriba en el segundo piso habían unas matas y que podrían salir de allí o eso era su explicación pero no sé todos los días era raro yo recuerdo que cuando dormía con alguien me ponía muy contenta porque podría dormir bien y podría escapar de esa situación pero después volví a dormir sola y volvía a lo mismo nadie nunca escuchó nada raro siempre fui yo recuerdo que vivimos en esa casa durante cuatro años más después de que nos mudamos escuché que los dueños habían perdido la casa el banco se las había quitado y la cuestión fue porque allí había una guaca enterrada y los dueños se dejaron envolver por una persona que sacaba estos entierros y pensando que se iban a encontrar con una minita pues pidieron muchos préstamos y a la hora de sacar esta guaca o bueno como ustedes le llamen solo en ese cofre habían monedas de 50 pesos muchas pero no lo suficiente y perdieron la casa al escuchar eso pude comprender que ese era el motivo de esa situación y noches en vela que tanto padecí de pequeña no juzgo a mis padres pues muchas veces nadie nos prepara para la situación de ser padres incluso sin serlos esto puede ser con cualquier persona ponerte en su lugar y comprender tratar de ayudarle pero cuando no vivimos muchas situaciones así es difícil comprenderlo y lograr sentir lo que el otro siente por eso cuando escuché tu video de la niña inmediatamente me transporté allí a esas noches feas donde estuve sola y bueno hablando de apoyo porque posiblemente hubo alguna entidad atormentándome o alimentándose de mi miedo decidí escribirte esta parte de mi vida que solo he compartido con mi amiga de 10 años y ahora contigo y mil personas desconocidas pero que tienen conmigo este canal en común y quizás porque no tengamos muchas otras cosas en común cuando tuve 14 años para ser más específicos éramos 5 mis padres mi hermano con quien me llevo 8 años y mi hermana quien solo se lleva un año con mi hermano a mi padre le salió la plata para comprar la casa y pues se puso a buscar casa con mi madre y encontraron una cerca al colegio Antonio Nariño sobre la 66 esa casa Howard cuando fuimos la primera vez a mirarla era horrible fría a pesar de tener tanta luz natural pero no sé era fea tenía dos pisos bueno para mí ahora el precio en que la compraron es una ganga pero realmente nadie nadie sabía lo que nos toparíamos con esa casa cuando nos mudamos todo se dañó día tras día algo se dañaba o aparecía quebrado sin razón hasta el punto de quedar sin muebles la lavadora se dañó se mojaba más adentro que afuera mi papá le invirtió mucho para que se convirtiera en lo que es ahora aquí viví el tema paranormal con mucha más intensidad y no solo fui yo todos los integrantes de mi familia recuerdo que amigas de mi mamá la visitaban y decían que la asustaban muchísimo y no volvían en cierta ocasión yo tenía esa costumbre de escuchar música o alguna emisora con audífonos cuando sentía mucho miedo ya que no tenía televisión y pues por obvias razones no podía dormir con la luz encendida pero ya no dormía sola sino con mis hermanos pero eso no significaba que me salvara de los sustos en una de esas ocasiones dormí con mis audífonos colgados en la ventana y como a eso de las 2 o 3 de la mañana me despertó el frío y era que mi ventana estaba abierta y la cortina se movía mucho con el viento recuerdo lo primero que pensé fue mierda se me cayeron los audífonos a la calle me asomé en la ventana y la cerré recosté la cabeza en la almohada y no sé por qué pero metí la mano debajo de la almohada y allí estaban los audífonos sentí que toda la sangre se me fue a la cabeza y tragué en seco y dije cómo es posible esto si todas las noches era la misma rutina de poner los audífonos en la ventana y el radio y bueno si me dormí lo más lógico era tener los audífonos en la almohada no debajo de ella a este punto las cosas ya no eran tan fuertes para mí claro y ya has tenido la oportunidad de escuchar muchas de mis historias pero estas en especial las guardo con mucho recelo quizás porque fueron en mi casa en el lugar donde generalmente una persona se debe sentir más segura pero es muy berraco cuando ni tu casa te produce esa paz y es que uff no sé qué palabra describa ese sentimiento lo dejo al criterio de cada quien que me esté escuchando porque después de que escuchaba a mi hermana hablar con mi mamá quien para ese tiempo tenía 7 u 8 años y le contaba a mi mamá cosas que años después me dijo porque no quería asustarme ni que me sugestionara para ese entonces decía que mi hermana le preguntaba mami ¿tú sabes para dónde se van los viejitos de la tele? ok dije cuando escuché ¿cómo así ma? si su hermana me preguntó eso y yo ¿cuáles viejitos mija? y ella me señalaba detrás del televisor ella decía que un anciano y una anciana se van detrás del televisor y desaparecen yo apenas no podía del asombro de ver que mi hermana estaba viviendo lo mismo que yo hace muchos años con la gran diferencia que a ella no le daba miedo y que ella a diferencia de mí veía estas cosas pero yo solo las escuchaba no te lo niego Howard que esto me asustó mucho obvio si la casa ya me daba desconfianza imagínate ahora con esto ok mamá y tú pues ¿qué le dijiste a ella? no pues que allí no había puerta alguna y hasta le corrí el televisor para que viera mi hermana también siempre recuerdo escuchar que le decía a mi mamá cuando pasaban por el primer piso para subir al segundo le describía a un hombre que siempre veía sentado en el muro de la cocina lo describía siempre con una gorra que daba la impresión de haber sido mordida si mordida y el hombre quemado uff Howard si yo era cagada después de escuchar esto que era tan claro y con la seriedad del caso obviamente lo tomé mi mamá a diferencia de mi caso con mi hermana fue más consciente y le explicaba a mi hermana a su manera obvio qué tipo de seres eran estos y que solo ella podía ver que nadie de la familia tampoco lo hacía mi hermana ya empezaba a notar que a diferencia de nosotros estos seres actuaban diferente no sé como cuando los niños preguntan pues cosas que para uno o para los padres son obvias pero para ellos no como un ejemplo muy básico por qué hay personas con el cabello largo y otras con el cabello corto o por qué las personas no tienen el mismo tono de piel o cosas así espero hacerme entender un poco mientras mi hermana lidiaba con este tipo de manifestaciones yo también lidiaba con otras recordando una noche estábamos durmiendo la chapa de la puerta no servía entonces yo la trancaba con una tabla por noche seguida se escuchaba unos tacones que caminaban por la sala y no no era mi mamá ni nadie más porque solo vivíamos los cinco en la casa eran como las dos o tres de la mañana y me despertó el caminar de esos tacones pero esta vez recuerdo tener mucho pero mucho miedo escuchaba alejarse los tacones y volver corriendo se iban y se venían entonces pensé voy a esperar que se alejen y llamo a mis padres porque tengo mucho miedo Howard así lo hice pero grité desde mi habitación por mis padres y abrí la puerta ellos asustados sin entender qué me pasaba empezaron a sacudirme y preguntar por lo ocurrido yo me llené de confusión al ver que no había nadie allí intenté explicar lo que me pasó pero entré en shock que mi lengua no sabía ni hablar mis manos se durmieron y mis pies también una cosa horrible yo lloré dije que no quería seguir viviendo esas situaciones ellos trataron de calmarme mis hermanos asustados despertaron sin entender qué me estaba pasando muchos años después de esa experiencia cuando arreglaron el primer piso y lo arrendaron recuerdo que la vecina que allí vive le dijo a mi mamá que en el patio ellos escuchaban tacones en ciertas ocasiones por la madrugada y yo recordé esa amarga experiencia y le dije si ve mami yo también los escuchaba eso en ese momento me dio cierto alivio no porque estuvieran asustando a los inquilinos sino porque realmente yo estaba en lo correcto y bueno tal vez no me creía no bueno incluso uno mismo se cuestiona y empieza a dudar hasta de sí mismo continuando con la segunda parte de mi historia en la casa de Engativá yo recuerdo que en otra ocasión que mi mamá no estaba en la casa y estábamos mi hermano y yo jugando en el patio del primer piso y mi papá estaba durmiendo eran como las 3 o 4 de la tarde recuerdo que mi papá tenía que trabajar en la noche por eso dormía en la tarde y esta otra experiencia también me dejó como con esa inquietud de lo que realmente sucedió en esa casa o como dicen por ahí quedé con más preguntas que respuestas volviendo al tema jugábamos mi hermano y yo en el primer piso y mi padre dormía en el segundo en frente del patio estaban dos habitaciones una de ellas amplia con dos ventanales pero sin vidrios mi hermano y yo nos pasábamos por entre los ventanales o entrábamos por la puerta de esa habitación cuando de un momento a otro escuchamos como si de la casa de atrás se tirara alguien a las tejas que estaban sobre esa habitación donde estábamos jugando y yo hice señas de que se callara y luego dije escuche, escuche si escucha chino hay alguien en las tejas y se escuchaban las pisadas realmente me asusté y pensé que se nos habían metido a robar y nosotros allí indefensos solos porque mi mamá no estaba y mi papá como les digo estaba durmiendo no había manera de avisarle le dije venga chino a la cuenta de tres salimos corriendo y nos metemos al baño y nos encerramos allí eso hicimos corrimos asustados y entre los dos nos sentamos en el piso y pusimos los pies contra la puerta para hacerle fuerza de manera que aquel que estuviera afuera pues no le quedara fácil derribarla o empujarla muchos dirán que qué chiquitos tan tontos pero bueno era la mente de una adolescente y su hermano de 8 años me gustaría saber qué hubieran hecho en mi lugar la puerta que les digo tenía un vidrio grande que se podía ver si alguien pasaba por allí pero pues no con tanta claridad ya que el vidrio no era liso sino como con unas texturas sino que tenía como formas circulares como pequeñas piedras que distorsionaban la imagen y no permitían que uno viera quién estaba afuera con claridad les explico esto porque vimos pasar una sombra de alguien entonces pues pensé que era mi padre y le dije papi estás ahí y nadie respondió volví a preguntar pero la respuesta fue la misma se escuchaba caminar afuera realmente y me asusté mucho temí por mi papá quien dormía por nosotros en fin por todos los que estábamos allí después de un rato llegó mi mamá dios escuché la puerta de la entrada y me volvió el alma al cuerpo salimos asustados y dijimos mami alguien se metió a la casa ella subió con cuidado y revisó todo le dijo mi papá y él se levantó a revisar y que encontraron nada ni a nadie después de eso lo asocié con situaciones paranormales porque simplemente era un suceso sin explicación y esto ya no era una simple coincidencia desde ese día no volvimos a jugar en el primer piso después de cierta hora y menos cuando mi mamá no estaba nos quedábamos ya encerrados en el segundo piso a pesar de tener toda una casa para nosotros después de cierta hora nos era imposible jugar abajo prácticamente se sentía uno observado y siendo la mayor sentía esa presión de tener que proteger a mis hermanos de algo que ni yo sabía que era y ya por último yo recuerdo que una noche al salir a comprar unas uvas en la esquina y entrar encontré solo la luz del muro de la cocina donde anteriormente les conté que mi hermana veía al hombre con cachucha pues para economizar solo esa bombilla estaba encendida en la noche y el último en dormir debía ir a apagarla bueno esa noche al ser yo la última debía pues apagar esa luz una vez entrara con el mandado recuerdo mucho que me dio miedo apagarla realmente me daba miedo encenderla o apagarla cualquiera de las dos no sé algo me decía que allá adentro de la cocina había algo extraño no sé qué palabra pueda describir esa sensación pero si alguna vez tuviese esa misma sensación me entenderían lo que quiero decirles bueno esta vez decidí no hacer caso a ese sexto sentido como lo llamo yo y encendí el interruptor y me dispuse a cerrar la puerta pero escuché algo una risa o un susurro pero nadie estaba allí no me quedé para averiguarlo simplemente cerré la puerta y me fui rápido al segundo piso esta sensación de angustia de inquietud no me la podía quitar sentí ese cosquilleo en la espalda como cuando sientes que alguien te observa y te da escalofrío es una sensación horrible realmente lo es y bueno te dejo hasta aquí estas historias Howard si quieres escuchar más házmelo saber hasta pronto hola Howard vivo en puerto por favor no digas mi nombre tengo dos historias que han sido las que más me han marcado una en puerto que es donde vivo y la otra en san carlos de guaroa voy a tratar de explicar lo mejor posible primero que todo partes de la historia para que no se pierda mucho cuando yo llegué a puerto gaitán hace 16 años en ese tiempo yo tenía 12 años hoy en día tengo 28 mi papá compró un terreno e hizo la casa en unas láminas que son gruesas no sabría decirte el nombre ya llevábamos tiempo viviendo en la casa una noche me desperté a las 12 en punto tenía ganas de ir al baño pero este baño quedaba en la parte de afuera y la verdad tuve que salir llegar al baño no fue el problema fue después de salir del baño porque sentía mucha sed entonces tomé agua y me fui a acostar pero ya no podía seguir durmiendo me sentía como incómoda a los 3 minutos escucho pasos en el techo que vienen desde la habitación de mi papá y dejan de caminar hasta llegar a mi habitación enseguida comienzan a molestar los amarres como si los estuvieran soltando y así duraron un rato y luego pararon cuando de un momento a otro escuché que me silbaron pero dentro de la habitación grité llamando a mi papá y esa noche tuvo que dormir conmigo al día siguiente tuve que leer el salmo y dormir con la biblia abierta gracias a dios no volvió a pasar pero como te decía me ocurrió algo inexplicable pero ya en san carlos estaba de visita en una finca allá en san carlos con mis hijos visitando a unos familiares ya llevábamos varias noches y nunca pasaba nada yo dormía con mi hijo que en ese tiempo él tendría unos dos años él no hablaba muy bien entonces casi no se le entendía y en la misma habitación dormían mis dos hermanos por supuesto en otra cama yo me desperté de nuevo a la medianoche y mi hijo ya estaba despierto y me señalaba una esquina de la habitación hacia el techo y me decía algo pero pues no le podía entender para sumarle a la noche estaba lloviendo súper fuerte y el techo era de sin ya te podrás imaginar el ruido mi hijo seguía señalándome la misma dirección y seguía diciéndome algo y yo le decía que se durmiera yo le alumbraba con la linterna y le decía que ahí no había nada así duramos un rato ya después yo comencé a sentir miedo sentía como que algo pasaba me senté en la cama y comencé a llamar a mi familiar los llamé como unas cinco veces pero no me escuchaban seguramente por el aguacero en uno de esos llamados yo escuché que alguien me hizo o sea que me callara pegué un grito horrible Howard mi hijo también soltó el grito y eso hizo que nos escucharan llegaron corriendo a la habitación y unos segundos después los perros ladraron en la parte de afuera de la casa les conté lo que había pasado en la mañana y el señor me dijo que al momento de abrir la puerta de la habitación él sintió como que alguien pasó y se estrelló con él mi hijo no volvió a entrar a esa habitación así fuera de día no sé qué vio pero le cogió miedo a esa habitación duramos unos días más y nos fuimos de esa finca y eso es todo Howard perdón si fue muy larga la historia y si de pronto me dejé escapar algunos detalles felicidades por tu canal que sigas creciendo mi nombre es Diego y pueda que algunos no crean mucho y otros si crean pero desde hace ya varios años vengo experimentando eventos raros cuando estaba en octavo grado me encontraba solo en la casa de mi mamá yo la visito porque no vivo con ella y mientras me bañaba escucho que golpean la puerta del baño era un apartamento algo pequeño no menciono dónde porque no quiero generar de pronto problemas pregunté que quién era durante unos segundos no sonó la puerta pero después de ese pacífico silencio la puerta sonó más fuerte como si la fueran a tumbar creí que habían llegado ya mis hermanas y me estaban molestando pero al salir las llamo y nadie me responde y la puerta sonaba cada vez más duro con miedo decido agarrar mi escapulario y salir con él en la mano no sé si funcionó pero dejó de sonar la puerta ya después graduado me pasaron muchas cosas y estoy sospechando de algún tipo de trabajo ya que se me está cayendo el pelo de manera exagerada encontrándolo en la almohada teclado mejor dicho en todo lado mientras esto pasaba mis hermanas y mi mamá ellas se habían mudado y fui a visitarlas me quedé allá esa noche y me dormí en la pieza de mi hermana que es la mediana y ella durmió con la menor te juro que no pude dormir se me movió una silla de ruedas hacia mí hacia donde yo estaba durmiendo no le presté mayor importancia pero caí en cuenta del espejo y que no lo tapé pues allá acostumbran hacerlo decidí hacerme loco y aplicarla infalible cubrirme de pies a cabeza con la cobija pero cuando lo hacía vi una cara o cabeza no sé asomándose por la parte de al lado de la cama y hasta un punto que dejó de acercarse pero la oscuridad no me dejaba distinguirle algún rasgo se fue para abajo de la cama no sé la verdad que pensé y la busqué debajo de la cama prendí la luz intenté calmarme pero mientras lo hacía y decía tratar de dormir vi una sombra en la ventana y no es normal porque es una ventana dentro de la casa hacia la habitación de mi hermana menor decidí envolverme y caí dormido a la mañana siguiente día de mi cumpleaños me llama mi ex para decirme feliz cumpleaños mientras caminaba hacia la sala y hablando por teléfono en el pasillo y de camino sentí un toque en el brazo y una voz diciendo ven algo suave pero era como hacia la cocina que estaba a oscuras en ese momento y allí vi a la sombra de la noche pasada y soy el mayor pero corrí y me vieron pálido del susto no volví a ir a esa casa pero me dijeron que la vecina se fue y dejaron de pasar esas cosas quizás era ella la que hacía que toda esta energía paranormal se manifestara bueno hasta aquí dejo estas historias tengo más pero más adelante se las contaré si alguien sabe del por qué la caída del pelo o el tipo de ataques que estoy viviendo y que no sea por genética o alguna enfermedad los leo en los comentarios gracias por leer perdón haberme alargado tanto espero que tenga buen día semana y yo apoyo el misterio nacional la historia que te voy a contar me ocurrió en una vereda del municipio de Paipa en Boyacá la cual es llamada Peña Amarillas a mi madre y a mí nos ha ido muy bien en ese lugar con la madera gracias a Dios pero una vez mi madre compró un bosque en la vereda Piña Amarilla localizada a una hora y media del casco urbano de Paipa subimos muy temprano a las 6 de la mañana a ver el bosque y cómo podíamos trabajarlo y pues la verdad siempre se demoró un poco pues porque mientras cargábamos el camión y contábamos la madera clasificando entre otras muchas cosas que se tenían que hacer nos dieron aproximadamente las 3 de la tarde pero pues no lo sabíamos muy bien ya estábamos muy hambrientos no habíamos almorzado y pues entonces dijimos que bueno de camino a Paipa vamos a ver que podemos almorzar cuando estábamos subiendo cabe aclarar que pues funcionaba el radio y pues todo el camino estábamos escuchando música de ida cuando ya estábamos dirigiéndonos al casco urbano el cual quedaba en Paipa y resultó que el radio no prendía y pues eso nos pareció un poquito curioso hicimos de todo para poderlo prender pero como eso va conectado al carro prácticamente no lo logramos así que seguimos bajando ya es una media hora pues estábamos ya buscando una tienda y llegamos a una casa amarilla yo no sé qué nos pasó por la cabeza y dijimos tal vez eso sea una tienda cuando tú la ves a primera vista tú dices eso es como una casa normal pero yo no sé no sé si algo nos consumió la mente o nos hizo confundirnos y pensamos que eso era una tienda así que comenzamos a golpear en esa casa por todas partes para ver si nos abrían la tienda entre comillas pues porque la verdad entonces Alejandra una amiga de mi mamá y con Natalie otra amiga de mi mamá comenzaron como a asomarse en las ventanas de esta casa y una de ellas se asomó a una que daba como hacia la cocina y dice que allí estaba como abandonado todo pero encontró una sombra enorme grande que tenía un sombrero y tenía un cuchillo en la mano como eso es para cortar carne la verdad pues nosotros dijimos como que qué está pasando en ese momento recapacitamos todos qué hacíamos alrededor de esa casa y no sabemos por qué en realidad reaccionamos salimos como de ese embrujo quizás fue diosito pero tuvimos el instinto de agacharnos rápido y justamente la sombra había volteado a mirar rápidamente prendimos el carro seguimos bajando media hora y después encontramos una tienda en la cual una señora que era muy amable nos preparó algo de comer y también nos contó muchas cosas del camino apaciguamos el hambre no almorzamos sino cenamos y pues le contamos como le digo todo lo que pasó a esta señora y ella nos dijo que hace harto tiempo se rumoreaba que había un señor que era un carnicero y pues la verdad fue asesinado en circunstancias muy extrañas en ese lugar no supimos cómo reaccionar en ese momento bajamos con un ambiente muy tenso y pues la verdad hasta el día de hoy nos asombra mucho lo que nos sucedió muchísimas gracias Howard por escuchar mi historia y yo apoyo el misterio nacional quisiera contar algo que le sucedió a mi hermana ella vive en Sibatén cuando se separó del esposo él acordó dejar de herencia a sus dos hijas cierto monto de dinero él era de plata y le dio un buen billete para que las hijas vivieran bien con ese dinero compró una casa de tres pisos en un barrio de Sibaté un lote y con lo que le quedó se fue con las niñas de paseo y fue arreglando el lote ella decidió arrendar a una conocida el primer piso y a una pareja el segundo y vivir en el tercero con ellos iba todo muy bien cuando un año después aproximadamente todo cambió la señora le decía a todos en ese barrio que la casa era de ella y hacía fiestas cuando mi hermana no estaba así que mi hermana le pidió y se fue debiendo dos meses de arriendo al poco tiempo la pareja se peleó se separaron y se fueron debiendo también dinero y así empezó y cada arrendatario le pasaba lo mismo o le pasaba algo y se iban debiendo dinero o le dañaban la casa incluso un día un carro de reparto pasaba por ahí y al girar en la cuadra con la esquina del furgón le rompió una parte del segundo piso llegó el día que solo vivía ella en la casa nadie pidió arriendo entonces un día haciendo aseo vio en la parte de afuera parte de la pintura levantada cuando ella fue a arreglar ese pedazo notó que en la pared había un hueco y dentro del hueco había una bolsa con una muñeca adentro llena de materia fecal y tierra y tenía una moña ella sacó la muñeca y la botó bien lejos resulta que ella conoce a una pareja cristiana todo empezó a cambiar para mi hermana eso fue hace 10 años y llegaron dos inquilinos con los que le ha ido muy bien arregló el lote y le está yendo bien y la cucha que le hizo eso fue la inquilina esa que era toda mala gente y confianzuda a esa señora le mataron un hijo en una riña y al otro lo cogió el ejército y en un combate le dispararon en una pierna la herida se le infectó y perdió la pierna a todo el que actúa mal tarde o temprano le va mal gracias por leer mi historia y felicitaciones un abrazo hola hogar ¿cómo estás? espero que estés muy bien mi madre y yo somos fieles oyentes de tu canal y nos gustaría que narraras una historia que le ocurrió a la tía de ella por favor que sea anónimo espero te guste y aquí va esta historia se remonta en el año 1995 sucedió en un pueblo de Caldas, Colombia resulta que mi tía vivía en su casa con su madre y otros dos hermanos como la situación económica era tan precaria tenían un fogón de leña en la parte trasera de la casa para cocinar algunas comidas mi tía se quedaba hasta las tantas cocinando el maíz para el día siguiente hacer arepas una comida típica de allí su madre todas las noches le decía Clara, Clara ¿qué haces por ahí levantada a la una de la mañana? y esta le contestaba es que estoy cocinando el maíz para que mañana no se me haga tarde a la hora de hacer el desayuno pero su madre le respondía no, acuéstese ya que el trasnocho no es bueno para la salud vas a acabar con tu vida no pasa nada tranquila así transcurrieron los años y mi tía nunca hizo caso a su madre sobre aquellas advertencias Clara seguía con el mismo ritual ya habrían pasado un par de años de haber fallecido su madre cuando una noche estaba ella poniendo la leña al fogón y al lado del fogón había una valla que separaba el patio trasero de la calle cuando de pronto vio una figura de vestido negro que se acercó a la valla y con una voz que se le hizo bastante familiar le dijo señora, señora ¿podría usted darme un trozo de vela para alumbrar en mi casa? es que acaba de fallecer mi hija menor y estoy en el velorio y no tengo con qué alumbrar en ese momento mi tía sintió como se le subía un frío de la punta de los pies a la cabeza porque comprendió que aquella voz trémula era la misma voz de su madre entonces ella le contestó sí ya se la traigo mi tía se fue corriendo y encontró como pudo una vela la trajo y cuando se la fue a entregar aquella figura estaba con la cabeza agachada y por más que mi tía lo intentó no pudo ver su rostro le entregó la vela le dijo que muchas gracias y mientras se alejaba con pasos agitados llegó a una esquina para doblar y llegar a su casa la figura desapareció entonces mi tía corrió y se fue hacia su habitación se metió en la cama y se tapó hasta la cabeza y nunca jamás se volvió a quedar hasta las tantas de la madrugada cocinando maíz porque comprendió que no se podía desobedecer a los padres fin cabe anotar que la madre de mi tía perdió una hija de seis años y su velorio se realizó según me contó mi madre a altas horas de la noche de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.